Un colt manchado de sangre. Autor, Silver Kane. Capítulo primero. La encerrona. Los cuatro hombres se detuvieron en el cruce de caminos. Sus caballos parecían cansados y estaban cubiertos de polvo. No cabía duda de que habían hecho una buena cabalgada antes de llegar ahí. Uno de ellos señaló el cartel y dijo. Hasson Bay. Los otros le miraron. Por sus sonrisas torcidas parecían hermanos gemelos. Los cuatro tenían el mismo aspecto patibulario, los mismos ojos pequeños, la misma barba descuidada y la misma pinta entre achulada y sucia. El que acababa de hablar añadió. Seguro que es este sitio. Y al lado de un pequeño lago. No falla. Por eso le llaman, Bay, porque forman el agua como una bahía. Uno de los jinetes escupió y dijo. Mierda de agua. ¿Qué pasa? Preguntó otro, ¿eres idiota o qué? ¿Te han hablado alguna vez de que los lagos sean de whisky? Los dos hombres se miraron un instante con odio. Pero estuve él, el que llevaba la jefatura del pequeño grupo, masculló. Vamos a dejarnos de discusiones. ¿Qué puñeta nos importa de que están hechos los lagos? Nos quedaremos aquí solo un día, de modo que arreando. ¿Un día? ¿Y si nos recibe el sheriff? El sheriff viene con frecuencia desde la capital del condado, pero no todos los días. Seguro que ahora no está. Eso es lo que esperamos todos. Así nos evitaremos complicaciones. Adelante. Iban a picar espuelas cuando el propio Estubel dijo. Mirad. En las aguas límpidas del lago había una chica lavando la ropa. No la habían visto hasta entonces porque estaba inclinada, pero al alzar su juvenil cuerpo la distinguieron bien. Estubel sacó un potente anteojo de los empleados en la marina y gruñó. Leches. ¿Está buena? Preguntó el de su izquierda. Inmejorable. Cada vez que se inclina para adelante, enseña un trasero que es más ancho que el de una no hay para tanto. ¿Cómo que no hay para tanto? Al girarse le he visto la cara. No debe tener más allá de catorce años. ¿Y qué? ¿Es que las de catorce no te gustan? Las prefiero más hechas. Manías que tienes, imbécil. Entonces vieron a la otra mujer. Acababa de salir del borde de otro camino, donde los arbustos casi la habían ocultado hasta entonces, y se dirigía a la pequeña casa de troncos que estaba junto al lago. Al pasar muy cerca de la chiquilla que estaba lavando se saludaron las dos, aunque por descontado que ninguno de los cuatro hombres pudo oír sus palabras. Pero los cuatro se habían mirado. Para esa segunda mujer no habían necesitado anteojo. Estaba bien a las claras que se trataba de una hembra sensacional, una hembra hecha y en su punto. Y además acababa de meterse en la casa. Estubel se pasó la lengua por los labios secos. ¿Qué os parece, chicos? Preguntó. Todo sale a pedir de boca. Todo es ok. Pues a qué estamos esperando. Vamos. ¿Quién se ocupa de la niña? Yo mismo. Está bien, Portland, vete a por ella. La primera noticia que tuvo la chica que estaba junto al lago de que las cosas no marchaban demasiado bien fue al oír aquel trote del caballo a su espalda. Se volvió extrañada, porque los hombres de la población no venían allí a caballo, sino a pie, porque las primeras casas estaban cerca. Y al ver a aquel desconocido que la observaba con ojos codiciosos sintió que el frío del agua del lago le llegaba hasta el fondo de las venas. El recién llegado dijo burlonamente. Me llamo Portland. ¿Y qué quiere, señor? De momento que te estés quieta. Ella tragó saliva, procurando dominar su miedo. No iba a moverme, señor, dijo. Ya ve que tengo trabajo. Quiero hacerte una pregunta. Hágala. ¿Quién es la mujer que ha entrado en esa casa de troncos? La, la señora Parker. ¿Y qué ha venido a hacer aquí? Esa casa la tiene su marido para pescar. Es muy aficionado. Una vez a la semana ella viene y lo revisa todo para que esté en orden. ¿Por qué? Portland rió secamente. Por nada, nena, por nada. De modo que esa mujer es casada. ¿Y a qué se dedica su marido? Es el apoderado del banco. ¿De qué? Del banco de la localidad, señor. Pero, oiga. ¿Quiénes son esos tres que entran en la casa? ¿Qué va a pasar? Un grito desgarrador de la mujer le indicó no lo que iba a pasar, sino lo que estaba pasando ya. Y aunque a sus catorce años la pequeña aún no sabía bien de cuánta maldad puede ser capaz un grupo de forajidos, pronto tuvo todos los motivos para imaginarlo. Porque el grito desgarrador se repitió dentro de la casa. No. No me toquéis. No. No. Calla, puerca. Estás estupenda. Más vale que te lo tomes con calma. Muévete otra vez y te partimos la boca. Plac. Sonó una bofetada. Y luego otro grito desgarrador. La pequeña sabía muy bien, demasiado bien, lo que estaba pasando detrás de la pared de troncos. Quedó lívida mientras agradecía el hecho de estar de rodillas. Porque de lo contrario las fuerzas le habrían fallado y hubiese caído como un fardo a tierra. Notó algo más terrible aún. Portland se había acercado. Y con una mano le acariciaba los pequeños senos, mientras con la otra le clavaba materialmente un revólver en la nuca. Tú quieta, pequeña. Quieta o disparo. De la garganta de la chiquilla escapó un débil ronquido de horror. No podía más. Pero se estuvo quieta sabiendo que le iba la vida. Mientras oía gritar desesperadamente a la señora Parker dentro de la casa, sentía que se iba a desmayar. Pero más asco y miedo le daba aún la risita viscosa del hombre que seguía amenazándola. Esa mujer lo debe estar pasando bien, muy bien, dijo pastosamente Portland. No oyes como pide más. La pequeña estuvo a punto de desmayarse. Pero al fin todo cesó. Había sido la experiencia más espantosa de su vida. Portland dijo entonces. Tú, ponte en pie. ¿Qué, qué quiere hacer conmigo? Enseñarte a mis amigos. ¿Para qué? Yo no te he tocado apenas, porque soy demasiado buen chico. Pero a lo mejor ellos quieren tocarte. Les gusta la carne fresca. La pequeña trató de huir, lanzando un desesperado grito. Pero Portland la sujetó brutalmente por el pelo, de un manotazo, haciéndola caer. De la misma forma que los hombres de la edad de piedra debieron arrastrar a sus víctimas femeninas hasta las cuevas, él arrastró a la pequeña hasta la casa de troncos. Y de un empujón brutal la arrojó al interior mientras de la garganta femenina escapaba un gemido ahogado. Otra mujer estaba en el suelo de la cabaña. Despeinada. Con los vestidos rotos. Enseñándolo todo. Con muestras de sangre en su cara. La señora Parker apenas pudo barbotar. Silvia. No parecía tener fuerzas ni para cubrirse. Estaba destrozada en un rincón de la choza. La pequeña Silvia lanzó un grito y espasmódicamente se llevó las manos a la cara, mientras empezaba a llorar. Estubel miró a Portland. ¿Pero qué puñeta es esto? Gruñó. Lo que tú me dijiste. He mantenido a raya a la chica. Pero ella lo ha tenido que oír todo. Pues claro que sí. ¿Entonces a qué esperas? ¿Esperar qué? Idiota. Mátala. Portland volvió a sacar el revólver poco a poco. Apuntó a la niña. Esta ni siquiera se movía. Quizá deseaba morir. Otro de los sicarios, Truman, dijo entonces. ¿Para qué quieres matarla si aún no sirve? ¿Qué quieres decir? Que está muy buena. Va. Es demasiado pequeña. Qué pequeña ni qué leches. Idiota. Tiene de todo. Iba a acercarse cuando Susan Parker se arrojó sobre él. Con todas sus fuerzas le clavó las uñas en la cara. Dominada por una especie de rabia demoníaca, aulló. A ella no. Ella no. 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 Un brutal manotazo la envió contra la pared. Portland se acercó rabioso para darle un puntapié, pero de pronto se inclinó para tomar entre sus dedos algo que estaba en el suelo. Era una llave. La miró de cerca y gruñó a sus amigos. Eh, chicos, oíd bien lo que dice aquí. Tiene una inscripción. Dice nada menos que esto, City Bank. ¿Y eso qué significa? El banco de la ciudad, idiota. De Hasson Bay. Portland dijo. Todo encaja. La niña me ha explicado algo. ¿Qué? Esa zorra es la mujer del apoderado. Todos la miraron fijamente. Sus ojillos eran de llena. A ella le temblaba la mandíbula. Estubel le levantó la cara sujetándola por el pelo. ¿Por qué tienes tú la llave? Masculló. Porque mi marido sabe que, que si alguien entra en el banco, a estas horas, no se la pueden quitar porque no la tiene, y, y por lo tanto no le pueden robar. En casa se la devuelvo. ¿Nadie sospecha que la tienes tú, eh, zorrita? Nadie. ¿Y de dónde es esta llave? ¿De la caja fuerte? Susan Parker no contestó. Estubel miró entonces a sus sicarios. Muchachos, dijo, esto está más claro que las aguas del lago. Hoy es nuestro día de suerte. Mujeres y pasta. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué es lo que estás diciendo? Muy sencillo, es la llave de la caja fuerte. Oídlo bien, la caja fuerte. Nunca he tenido una en las manos y nunca he tenido un trabajo tan fácil. Solo hemos de ir al banco. Seguro que hay puerta trasera. ¿Y empleados? No, a esta hora el pájaro estará solo. Si ha cerrado incluso la caja fuerte es que ya no queda nadie allí. Estará repasando las cuentas del día. Es viernes. Lo cual indica que mañana es sábado. Elemental, idiota. No tan idiota. Quiero decir que el banco estará a rebosar de billetes. Mañana las empresas sacan dinero para pagar. Todos se miraron. El silencio en la cabaña se había hecho angustioso. Solo se oía la respiración angustiada de Susan Parker. Estubel masculló. Tú, Portland, vigílalas a las dos. Que no se muevan ni un pelo. Luego pasamos y te vienes con nosotros. ¿Pero a dónde vais? Estubel se limitó a mirarle con desprecio mientras decía. Idiota. Capítulo 2 Balas y pasta Los tres jinetes dejaron sus caballos en la vaguada que había a poca distancia de la calle principal. Como Hasson Bay formaba muchos desniveles. Desde el sitio donde estaba el banco no resultaban visibles los caballos amarrados. Un simple cálculo les permitió suponer que medio minuto les bastaría para llegar hasta ellos otra vez. Después de terminado el golpe. Truman se adelantó y volvió diciendo. En efecto, hay puerta trasera. ¿Vigilancia? Nada. ¿Gente? La calle a esta hora está muerta. De acuerdo. Iremos de uno en uno, para no llamar la atención. Yo el primero. ¿La puerta trasera es de seguridad? ¿Qué mierda va a serlo? Cerradura simple. La abrimos en medio minuto. Yo me encargaré de eso. Estúbel avanzó. La puerta le dio aún menos trabajo del que se podía imaginar. Sencillamente, no le dio trabajo de ninguna clase. Bastó con girar el picaporte para que se abriera. Esas ciudades donde todo el mundo se conoce y donde nunca pasa nada dan gusto. Hizo una seña. Los otros dos cruzaron la calle. El silencio seguía siendo total. Había calma chicha. Vieron un corto pasillo y algo más allá una puerta tras la que se oían los pasos de un hombre. Los tres entraron en tromba, con las armas preparadas. El hombre era bastante joven. Y fuerte. Pero no resultó demasiado valiente, o al menos la sorpresa no le dejó reaccionar. Alzó un poco las manos mientras barbotaba. ¿Pero qué pasa? Al suelo, banquero de mierda. Yo no soy el banquero. Pues vistes como si lo fueses. Al suelo he dicho. Y ni una sola palabra o te saltamos la tapa de los sesos. El otro obedeció. Estaba tan aterrado que no se atrevía ni a respirar. Estubel fue en línea recta a la caja. Puso la llave y abrió. La combinación no estaba puesta. Se volvió a sus compinches para decir. Esto sí que es un golpe, muchachos. Ante sus ojos aparecieron fajos y fajos de billetes perfectamente alineados. Todavía con el precinto puesto, habían tenido razón al suponer que al día siguiente habría un importante movimiento de dinero en Hasson Bay. Es decir, hubiese tenido que haberlo. Ahora la pasta iría a un sitio más importante, a sus bolsillos, que servirían para algo. Truman susurró. Los billetes nuevos son una lata. ¿Es que les vas a hacer ascos? No, pero se les sigue mejor la pista. Déjate de pistas yo sé bien lo que hay que hacer. En un momento los fajos desaparecieron. Había allí una cifra casi increíble para una ciudad poco importante como Hasson Bay, casi un cuarto de millón. Los ojillos de los tres hombres brillaban. Eran ojillos de ratas ansiosas. Estubel masculló. ¿Qué día? ¿Y Portland? ¿Todo ok. Truman miró al caído. Bueno, ¿qué hacemos con ese? ¿Hacer? Pues está muy claro, ¿no? Las armas salieron a la luz. El hombre barbotó. P, pero estáis locos. Sonaron tres risitas viscosas. ¿Locos? ¿Locos nosotros? ¿Por qué? Tenéis el dinero. Y yo no he hecho resistencia, pero nos has visto las caras, amigo. No, no hablaré. No podéis matarme. No. Los tres acercaron sus revólveres. Casi tocaban la cara del aterrado prisionero. Este se dio cuenta de lo que iban a hacer y gimió loco de horror. No. Los disparos formaron una verdadera traca. Van. 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 Fue una pesadilla. Prácticamente la cabeza de aquel hombre desapareció. Y sobre todo su cara. Fue una aniquilación total. Pero ninguno de los asesinos pestañeó. Lo único que dijo Estubel fue. Lástima. He acercado demasiado el Colt. ¿Y eso qué tiene que ver? Nada. Pero se me ha puesto perdido de sangre. Capítulo 3 Un forastero y un revolver. El hombre entró en la calle principal de Hasson Bay. Tenía las facciones herméticas. Cualquiera hubiese podido decir que aquel hombre no tenía sentimientos, que no tenía alma. Su piel estaba tostada por el sol. Sus ojos eran grises y los músculos se le marcaban poderosos bajo la camisa. Llevaba un solo Colt. Pero debía de ser un profesional de la muerte, porque al saltar del caballo lo sujetó a su muslo por medio de una correilla. El dueño del selún estaba en la puerta. Al ver llegar al forastero dijo a su ayudante, que estaba junto a él. Vamos a cerrar, chico. ¿Por qué, jefe? Ese que ha llegado es Marten. ¿Y qué? Habrá difuntos. Pues parece como si no quisiera meterse con nadie. No te preocupes. Ya se meterán con él. En efecto, Marten no llegó muy lejos. Estaba ya subiendo los dos peldaños que llevaban al porche del selún. De pronto, los tres hombres aparecieron tras él, surgiendo de la inmediata esquina. Al dueño del selún, que iba a cerrar, se le cayó la llave. Y mientras se tragaba su propio sudor balbució. ¿Infiernos? Sus ojos desencajados fueron el aviso para Marten. Lo que ocurrió a continuación fue parecido a una pesadilla, y, en efecto, muchos de los habitantes de Hasson Bay lo recordarían así más tarde. Marten se dejó caer a tierra mientras giraba sobre sí mismo como un tigre rabioso y sacaba el col. Disparó prácticamente por debajo del cuerpo, en el instante exacto en que uno de los tres hombres desenfundaba su arma, creyendo que podría matarle por la espalda. Pero se lo encontró de frente. Y peor aún, encontró una bala. El terrible impacto entre las cejas hizo que la sangre saltase al aire. Los otros dos hombres, que aún no habían sacado sus armas, quedaron con las manos un poco alzadas, a medio dedo de las culatas, mientras la sensación de muerte les llegaba hasta el fondo de los huesos. Durante unas décimas de segundo estuvieron absolutamente convencidos de que ya nada les salvaba, de que iban a morir. Pero Marten no disparó. Sus ojos estaban tranquilos, impasibles y quietos. Todavía con el arma apuntándoles se puso en pie, porque estaba en situación difícil. Si guardaba el arma sin haber recobrado la vertical, podían matarle tranquilamente. Pero cuando estuvo del todo en pie, dejó caer el revólver al fondo de la funda. Y dijo sencillamente. Fuera de aquí. ¿Qué? Llevaos esta carroña. Ninguno de los dos hombres que estaban ante él, a unos doce pasos, se movió. El silencio se hizo tan espeso que hubiera podido palparse. Marten repitió entonces. No me habéis oído. Podías habernos matado, Marten, dijo entonces uno de los dos, rompiendo aquel silencio por primera vez. ¿Por qué no lo has hecho? Me he retirado del oficio. ¿Qué? La exclamación había sido de incredulidad. Estaba claro que los dos pistoleros pensaban que se estaba burlando de ellos. Pero Marten dijo con la voz más tranquila del mundo. Ya no soy un asesino a sueldo. Ya no soy un asesino a sueldo. Pues ¿a qué te dedicas? A otra cosa. Y con la mano izquierda sacó un cigarrillo que ya llevaba liado en un bolsillo superior de su camisa. Se lo puso en los labios y se acercó al muerto mientras los otros retrocedían. No entendían nada. Pero en todo caso, por cada paso que daba el retrocedían ellos uno, de modo que mantuvieron la distancia. Marten llegó hasta el muerto, se inclinó sobre él y preguntó. ¿Permites? Inclinándose un poco, pero sin dejar de vigilar a sus dos enemigos, rascó un fósforo contra una de las suelas de las botas del muerto. Cuando la llamita hubo prendido, encendió el cigarrillo y exhaló una columnita de humo azulado. Fuera de aquí, dijo. No tengo nada contra vosotros. ¿Vance ha tratado de matarte por la espalda? Pero Vance está muerto. Otra vez hubo un brusco silencio. El aire parecía poder cortarse. Uno de los dos hombres masculló. Nosotros vamos a matarte a ti, Marten. ¿Por lo de vuestro socio? Sí. Tú enviaste a Bradley a la fosa. Fue un trabajo que me encargaron, dijo calmosamente Marten. Un trabajo limpio. Bradley era un hijo de zorra y merecía morir. Bien muerto está, que se vaya a tomar viento. Eso lo dices tú, Marten, pero nosotros no perdonamos. Perdonar es a veces bueno para la salud, muchachos. ¿Qué crees? ¿Qué vas a matarnos a los dos? Podríamos probar, dijo Marten con la misma calma glacial. Los músculos de los tres hombres se pusieron tensos. Otra vez el silencio hubiera podido cortarse. Marten susurró. Leches, es una lata eso de tener que volver al antiguo oficio. Pero hubo de moverse. Ahora todo dependía de una décima de segundo. Los otros se estaban moviendo ya. No le habían avisado. Además actuaban al unísono, en perfecta combinación, y sus dedos eran auténticos rayos. Marten se ladeó. Tenía la suave flexibilidad de una serpiente. El gesto de la cadena hizo que el revólver pareciese salir solo de ella. Disparó y amartilló casi al mismo tiempo, con frenética rapidez, mientras solo uno de sus enemigos lograba apretar el gatillo. La bala pasó rozando el sombrero de Marten. Solo fue eso. Pero la tempestad de plomo que recorrió la calle desde el lado de Marten la recordarían mucho tiempo los habitantes de Hasson Bay. Fueron seis balas instantáneas, seis terribles líneas de fuego que formaron una especie de semicírculo diabólico. En el centro de ese semicírculo estaban los dos hombres. Giraron uno hacia el otro. Durante un par de segundos que se hicieron interminables parecieron mirarse uno a otro como si aquello fuese un maldito sueño. Y luego se derrumbaron. Cayeron pesadamente mientras unas delgadas líneas de sangre se marcaban en sus camisas. Marten escupió el cigarrillo. Es malo para la salud fumar cuando uno mata, dijo. Y fue hacia el salón. El dueño ya no estaba dispuesto a cerrar. Sabía que había pasado la tormenta. La casa invita, dijo. Marten susurró. Prefiero pagar. ¿Cómo es eso? Antes siempre aceptabas una invitación, Marten. Ahora voy con todos los gastos pagados. ¿Para quién trabajas? Él no contestó. Bebió calmosamente el whisky de su marca preferida, que le habían servido como siempre. Su mirada estaba perdida y daba la sensación de que ya no se acordaba de los muertos. La gente decía que cuando Marten, fabricaba, un cadáver ya no se volvía a acordar de él jamás. El dueño del salón musitó. La última vez también fueron tres. Sí. Buscaban camorra, se limitó a contestar él. Pero entonces era distinto, entonces estabas dispuesto a todo. En cambio ahora daba la sensación de que te repugnaba matar. Ya he dicho que he cambiado de oficio, explicó Marten, sin mirar a nadie. ¿Ya no eres cazador de cabezas? No. ¿Por qué? Estaba harto. Harto, harto. Eso se dice pronto. Puede estar harto de matar un hombre como tú, que no ha hecho otra cosa en su vida. Por eso mismo. Porque no he hecho otra cosa en mi vida he pensado que al fin tenía que cambiar. Y acabó su segundo vaso, mientras el dueño del local preguntaba. ¿A qué te dedicas ahora? Os vais a reír. Dilo, Marten. No sé si te has fijado, maldita sea, que en el sitio donde estás tú no se ríe nadie. Trabajo en una firma de abogados, dijo el pistolero. Tú. Algo hay que hacer, ¿no? Pero tú no eres abogado ni lo serás nunca. ¿A qué te dedicas concretamente? A cobrar deudas. Ahora sí que sonaron algunas risitas. Nadie se lo podía creer. ¿Un cazador de cabezas limitándose a perseguir tíos que debían dinero? Pero aquello debía ser verdad, porque Marten seguía impasible. Al fin fue uno de los bebedores que estaba a su lado el que preguntó. ¿Y a quién le tienes que cobrar cosas aquí? A Parker, el apoderado del banco. Las risitas que estaban sonando aún se fueron extinguiendo poco a poco. Una corriente de aire frío pareció pasar por el selún. La gente que estaba mirando a Marten volvió lentamente la cabeza hacia el fondo de sus vasos mientras otra vez el silencio pesaba y el ambiente se hacía irrespirable. El sheriff entró entonces en el local. Y preguntó con voz opaca. ¿Quieres seguirme, Marten? Marten ni le miró siquiera. Conocía aquella voz. Acabó sin prisa su nuevo vaso de whisky y fue hacia la puerta mientras preguntaba. ¿Cuándo ha llegado desde la capital del condado, Sheriff? Vine ayer. ¿Viaje rutinario? No. Esta vez hacía falta. Marten estaba tan tranquilo. Le quitó el paquete de tabaco a la gente de la ley de uno de los bolsillos de su camisa y empezó a liarse con calma un cigarrillo, mientras los dos andaban por los porches de la ciudad que de pronto parecía desierta. Fue entonces cuando Marten preguntó. ¿Me llevas a la cárcel? Peor. ¿Pues a dónde? Entra. Claro que era un sitio peor. Era la funeraria. Sobre la puerta, un cartelón decía, el eterno descanso de Hasson Bay. Pocas bromas. Marten gruñó. Las cosas se ponen peores cada vez en esta ciudad, ¿eh? Ya no se puede matar a nadie, ni aunque sea en defensa propia. Lo llevan a uno a la funeraria sin pasar por el tribunal. No es eso. He oído desde la puerta que venías a cobrarle una deuda a Parker, el apoderado del banco. Y es cierto. Pues mira. Y alzó la manta que cubría enteramente a uno de los fiambres que estaban en la sala. Marten pestañeó. Luego arrugó la nariz. Por fin su boca se abrió en una exclamación de asombro. Era lo más siniestro que había visto en su vida. Él estaba acostumbrado a todo, pero a aquello todavía no. Preguntó. Espantoso. ¿Quién es? Mejor dicho, ¿quién era? Parker. Pero, ¿qué han hecho con él? Le han disparado varios revólveres a dos dedos de la cara. Algo siniestro, ya lo ves. No queda nada de él. Pero eso es, es. No termina la cosa ahí, Marten. ¿Es que hay más? Sí. Robaron el Citibank. ¿Mucho? Doscientos cincuenta mil. ¿Cómo es que había tanto? Era sábado. Todos los ranchos de la comarca pagan ese día y, por lo tanto, había llegado una fuerte remesa de dinero. Además, se iba a celebrar la feria anual. Diablos. Pero yo había visto la caja fuerte del Citibank una vez. Era buena y moderna. ¿Cómo consiguieron la combinación? No estaba puesta aún, dado que Parker aún trabajaba en el despacho. Poner la combinación era lo último que hacía antes de marcharse, como el que apaga la luz. De todos modos la caja estaba cerrada con llave. Bastaba con eso para que no consiguieran abrirla. ¿Cómo obtuvieron la llave esos cerdos? La tenía la mujer de Parker. ¿Qué dice? Comprendo que no entiendas nada, Martén, pero debes saber que Parker se la entregaba a su mujer cada sábado, cuando el banco ya había cerrado y él se quedaba todavía a trabajar un par de horas en el despacho. Eso no lo sabía nadie, y él estaba más tranquilo. Sabía que si le atracaban no encontrarían la llave jamás, ni aunque le matasen, por la sencilla razón de que no la tenía allí. Razón de más para que no entienda nada, Sheriff. Te lo explicaré. Fue la propia Susan Parker la que me lo dijo cuando vino aquí horrorizada a reconocer los restos de su marido. De no ser por su identificación, aparte de las ropas y los documentos, ni siquiera hubiésemos podido estar seguros de que se trataba de él. Malditos cerdos asesinos, hijos de mala madre que ni siquiera saben matar a un hombre con decencia. No se excite, Sheriff. ¿Qué pasó? El agente de la ley cubrió otra vez el cadáver. Y lo explicó todo. Empezó por la costumbre que tenía Susan Parker de revisar la caseta junto al lago donde su marido solía guardar los cacharros para la pesca, única afición a la que dedicaba los fines de semana. Siguió luego con la presencia de una asquerosa banda por allí. Seguro que un grupo de fugitivos. La debieron ver a distancia, dijo. ¿Es guapa? Sí. Está muy bien. Hum. Sé lo que estés pensando, Marten. Marten lo pensaba, pero no lo dijo. El sheriff siguió. La ultrajaron todos menos uno. ¿Y qué hizo ese, uno? Vigilaba a la única testigo. ¿Quién era la única testigo? Silvia, una niña de unos catorce años. ¿Quiere decir qué? No a ella no le pasó nada, pero fue un milagro. Hubo un casi imperceptible suspiro de alivio en los labios de Marten. El sheriff continuó. Ella estaba lavando ropa en el lago, como hacía siempre. Y uno de los sicarios se ocupó de vigilarla mientras los otros. Comprendo. No siga. Luego la llevaron a la cabaña, y la niña casi se desmaya. Jamás Silvia había visto a una mujer que acababa de pasar por una violación en grupo. Estaba completamente aterrada, parece que entonces hablaron de violarla también a ella. Pero un detalle fortuito la salvó, detalle que sin embargo fue la causa de la muerte de Parker. Aunque entonces nadie podía sospecharlo aún. ¿Qué detalle fue ese? Preguntó Marten. A Susan Parker se le cayó la llave. Vieron la inscripción y decidieron probar fortuna en el banco, ya que las cosas les venían tan rodadas. Por lo tanto se olvidaron de la niña. ¿Y robaron y, y mataron a Parker? Sí. ¿Lo mataron sin necesidad? Sí. Cabrones fue todo lo que dijo Marten. Capítulo 4 Agencia de Cobros El sheriff le sacó de allí. Supongo que necesitaba respirar aire puro, musitó. Demonios, lo que yo necesito es respirar el olor de la piel de una tía. No tienes remedio, Marten. Cada uno es como es. Pues has hecho el viaje en balde. No puedes cobrar la deuda. Nadie le saca dinero a un muerto. Marten se frotó la mandíbula. No era una deuda del banco, sino personal, dijo. ¿Y qué? En el despacho de abogados he oído decir que las deudas personales las pagan los herederos. Y la heredera es la mujer. Supongo que le habrá quedado algo para hacer frente a los compromisos que dejó pendientes el difunto. ¿Es mucho dinero? Peche. Cinco mil. Pues a mí me parece bastante, opinó el sheriff. ¿Y cómo es que tenía deuda su nombre tan ordenado como Parker? Yo qué sé. A mí me ordenan cobrar los casos un poco difíciles y ya está. Nunca me entero de lo que hay detrás ni me interesa saberlo, ¿entiende? Quizá compró ganado para hacer una operación por su cuenta y el asunto le salió mal. Cuatreros, una epidemia. Cualquiera sabe. Hay centenares de personas que pierden dinero cada año en este estado, incluso las más ordenadas. ¿Es normal, no? ¿El sheriff negó con la cabeza? Tú no vas a hacerlo, Marten, dijo de pronto. ¿Qué es lo que no haré? Cobrarle a su mujer. Leches, claro que sí. ¿Piensas que es tu deber? Narices, claro que lo es. Y no voy a dejarlo colgado por un muerto más o menos y una violación más o menos. Eres una bestia, Marten. Quizá. De todos modos ven a verla. Le llevó a la que había sido elegante y alegre casa de Parker, en el centro de la ciudad. Una criada negra que aún tenía los ojos anegados en llanto les abrió. El sheriff dijo. ¿Qué, queremos ver a la dueña? Susan está en cama. No se ha recobrado aún. ¿Es que no la pueden dejar en paz? ¿Tanta necesidad tienen de verla? El sheriff no contestó. Sin hacer caso de la criada negra, fue hacia el interior y vio sobre una mesita una bandeja de plata con algunas botellas y vasos. Sirvió dos chorros de whisky y le dijo a Marten. Bébetelo y adelante. Vas a necesitarlo. Marten rechazó el vaso. Bebió directamente de la botella. Él era así de fino. Luego entraron en el dormitorio. Y Marten la vio. Nunca se había encontrado ante Susan Parker, y menos ante una Susan Parker tendida en la cama. Lo primero que hubo de reconocer fue que todavía era bonita y que todavía era capaz de despertar las pasiones de los hombres. Buena prueba de ello era el hecho de que la hubieran ultrajado tan brutalmente. Pero enseguida aquel pensamiento se diluyó para dejar paso a otro más compasivo y al mismo tiempo más triste. Aquella mujer tan bonita, tan resignada, tenía escasas posibilidades de vivir. Pocas veces Marten había visto una cara tan pálida, tan comida por el sufrimiento, tan llena de vergüenza y tan deseosa de que la vida se acabara de una vez. No solo la habían hecho pasar por la prueba más terrible que puede sufrir una mujer, sino que también habían asesinado a su marido. Después de eso, ¿no iba a parecerle la vida a un cochino espectáculo que no valía la pena? Marten musitó. Dios santo. La mujer había vuelto la cara hacia ellos. No hablaba. Daba la sensación de que ni eso podía hacer. El sheriff sacó a Marten de allí. ¿Más whisky? Preguntó cuando estuvieron fuera. Leches. Leche no hay. Quiero decir que se puede ir el whisky a la mierda. No podrías ni tragarlo, ¿verdad? No. ¿Y aún vas a tener huevos para pedirle a esa mujer que pague una vieja deuda de su marido? Marten no contestó. Se largó fuera. Y se dirigió a la única floristería que había en la ciudad. En Hasson Bay no existía más que una, la verdad, porque la gente solo compraba flores para enviárselas a los que habían muerto, y, a veces, en plan de mala baba, para enviárselas a los que habían de morir. Quiero el ramo más caro que haya, dijo Marten. La florista miró su cara de asesino. ¿A quién se va usted a cargar? Preguntó. No son para eso. Son para una mujer. Uf. Me ha quitado usted un peso de encima. ¿Cuál es el ramo más caro? Rosas que me envían desde el sur. Un ramo vale 20 dólares. Es una auténtica fortuna, pero los caprichos se pagan. Y hay mujeres en esta ciudad que valen mucho más de 20 dólares, créame. ¿Tiene ahora un ramo de esa clase? No. Me han de enviar una remesa un día de estos. Pues, ¿qué me puede ofrecer? Tome estas mimosas. Son mucho más bonitas y mucho más baratas. De acuerdo, gracias. Marten pagó y se llevó el ramo a la casa de Susan Parker. El sheriff aún estaba allí. Pero, ¿qué porras es esto? Marten no contestó. Volvió a entrar en el dormitorio de Susan y le puso el ramo de flores junto a la cama. Adiós, señora, dijo. Usted se repondrá, ya lo verá. Todo lo malo lo acabamos olvidando en este mundo. Y salió de allí. El sheriff le miraba con asombro. Pero, ¿en qué ciase de tío te has convertido, Marten? Farfulló. Maldita sea. Por una vez que soy educado. Me gusta que hasta una bestia como tú sea de vez en cuando así. ¿Y ahora qué? ¿Vas a tener pelotas para cobrarle a esa mujer 5.000 de lala? Marten solo masculló. Leches. Te he dicho que leche no hay. Bueno, pues entonces echaré otro trago de whisky, dijo Marten. ¿Cómo tampoco me lo van a hacer pagar? Fue al hotel. Era una jaula bastante aceptable. Había allí un buen bar, una buena sala de billares, un conjunto de buenas habitaciones, un conjunto de buenas tías. Las habitaciones y las tías tenían una cosa en común, solo se ocupaban por las noches. Marten dijo. ¿Enviaron un telegrama reservando una habitación para mí? ¿Quién envió el telegrama? La oficina de abogados Madison. Ah, entonces usted debe de ser el señor Marten. Marten. Sí. Hay una persona que pregunta por usted. Y señaló hacia el otro lado del vestíbulo, donde había algunos asientos de mimbre para los visitantes. Marten se volvió inmediatamente para ver al hombre que estaba sentado allí, un hombre de ojos muy negros que tenía delante un periódico abierto con ambas manos. Por encima del borde de ese periódico los ojos no miraban las líneas impresas, sino el rostro de Marten. Marten. Este musitó. Sí. Y se movió. Todo fue instantáneo. Fulgurante. El hombre de los ojos negros había dejado caer el periódico bruscamente. La mano empuñaba ya el colt en el instante mismo en que hizo el movimiento. El periódico solamente le había servido de pantalla. Quizá hubiese podido matar a cualquiera con aquel sucio truco. Pero no a Marten. Marten ya tenía la derecha en la culata. No había ni pestañeado. Dos líneas de fuego cruzaron el pequeño vestíbulo. El dueño del hotel gritó, mientras el tipo del periódico daba un terrible salto hacia atrás. Todo había sucedido con tanta rapidez, que las otras personas que estaban en el vestíbulo no habían tenido tiempo ni de pestañear. Un cuerpo humano salió despedido contra la pared mientras los secos estampidos eran sustituidos por un bochornoso silencio. El dueño del hotel balbució. Sí, señor Marten. Marten se volvió apenas. ¿Algún problema? Preguntó. No entiendo cómo, lo ha sabido. ¿Lo sabía usted, amigo? Le juro que, que no. Este tipo solo preguntó si estaba usted ya aquí, y luego dijo que le esperaría. Bien, pero cometió dos errores. ¿Dos, errores? ¿Cuáles? 1. Leer con demasiada atención un periódico demasiado antiguo. Yo no podía ver la fecha, pero los titulares sí. Y los titulares eran de la semana pasada. Diablos. Cualquiera podía apostar 10 contra 1 a que el periódico no le interesaba. Solamente le servía como pantalla. Y, ¿y cuál fue el segundo error? No tener el colt en la funda. Bastaba con ver que llevaba una funda sin arma para imaginar que el revólver estaba escondido detrás del periódico. A punto para disparar. Un tipo listo hubiera hecho otra cosa, llevar el colt en la funda y otro más pequeño escondido detrás del periódico. Sé, se fija usted en muchas cosas, señor Marten. Por eso estoy vivo. Y añadió mientras colgaba un cigarrillo en sus labios, por ahora. En aquel momento entró el sheriff. Vio el fiambre y ahora fue el quien masculló. Leches. No hay, dijo Marten. ¿Te lo has cargado tú? Aún está caliente. El dueño del hotel se apresuró a decir. La verdad es la verdad, sheriff. Ese tipejo intentó matarle por la espalda. Gracias por la defensa, amigo, dijo Marten. De nada, contestó el dueño del hotel. Es un dólar más la voluntad. El sheriff, mientras tanto, estaba ya examinando el cadáver. Marten se acercó también, inclinándose. ¿Lo conoce? Preguntó. Sí. Apuesto a que era Wellington. ¿De dónde había salido? Un fugitivo de la prisión de Yale. Y añadió, todo encaja. ¿Qué es lo que encaja, sheriff? La pequeña oyó el nombre de uno de los asesinos. Lo recuerda muy bien. El buitre se llamaba Portland. Y. También él se había fugado hace poco de Yale, junto con un pequeño grupo. Apuesto a que los muy cerdos tenían que reunirse aquí. Pero de pasada ultrajaron a esa mujer y robaron el banco. Entiendo. Tú eres conocido como cazador de cabezas, Marten. Nadie sabe que has dejado el oficio. Y Wellington, al llegar aquí, se debió enterar de lo que habían hecho sus amigotes. O quizás se lo contaron ellos mismos en el probable caso de que llegaran a verse. Entonces el buitre sabe que acabas de llegar tú aquí. ¿Qué es lo primero que puede pensar un forajido en ese caso? ¿Que alguien me ha pagado con la mayor urgencia y la mayor esplendidez para que liquide a la banda? El sheriff hizo un gesto de asentimiento. Claro que sí, Marten. Eso es lo que hubiese creído cualquier honrado hijo de vecino al verte a ti. Por lo tanto, Wellington pensó que arreglaría mucho las cosas si de buenas a primeras se te llevaba por delante. Y esperó a que llegases. Marten hizo un gesto y mirando al fiambre dijo. Buen viaje, chico. Tomó la llave que le tendía el dueño, miró el número y se dirigió a las escaleras. Al llegar al segundo peldaño ya daba la sensación de haberse olvidado por completo del muerto. ¿No puede decirse que Marten fuese de los que se buscan dolores de cabeza? Capítulo 5 Esto sí que es un jefe. Pero los iba a tener. Vaya si los iba a tener. Apenas había abierto la puerta de la habitación, cuando se encontró con la sorpresa. Tuvo que lanzar un respingo y no era para menos. La tía sentada en la cama. La tía enseñando las piernas. La tía entré abriendo los labios. La tía sacando un busto que hacía estallar la blusa. Y, en fin, la tía diciendo con voz pastosa. Pedazo de cabrito. Marten cerró la puerta a su espalda y susurró. Hola, señorita Madison. Ella murmuró. Sabía que habitación ibas a ocupar, puesto que yo misma la encargué por telégrafo y esperé la confirmación. Por eso te he esperado. Muy amable, señorita Madison. Nunca había imaginado que un abogado tan importante como usted me esperaría. Ni que la propia directora de la oficina jurídica donde trabajo se molestaría en venir a mi hotel. Ella contestó. Es que tengo prisa. ¿Qué quiere de mí? La pasta. ¿Qué? Venga. La pasta. No acabo de entender, señorita Madison. Si serás carcamal. Eso me pasa por dar empleo a asesinos profesionales como tú. Ya tenías que tener el asunto resuelto. ¿Qué asunto? Demonios, te encargué un cobro de 5.000 dólares. Te di una orden del juez. ¿Dónde está el dinero? Llevas ya medio día aquí. ¿No has hecho nada? Martén se mordió el labio inferior. Señorita Martén, dijo. ¿Qué? Yo no le puedo cobrar a esa mujer. ¿Qué dices? Que no le puedes cobrar. Acaba de perder a su marido. ¿Y a mí qué me importa? Si ella es la heredera, las deudas le corresponden. ¿Qué escupa la pasta? Señorita Madison, no he terminado. ¿Hay algo más aún? A esa mujer la han violado. ¿Y qué? ¿Al violarla le han cortado las manos? No, claro que no. Pues que emplee las manos para pagar. Martén la miró sin comprender. Durante unos instantes sus ojos de hombre que nunca se desconcierta parecieron desconcertados. Dijo con voz opaca. Señorita Madison, llevo poco tiempo trabajando con usted, y si me metí en estos líos fue porque quería dejar mi cochino oficio. Pero si lo sé no lo dejo. ¿Por qué no? Porque usted es la mujer más desalmada, más fría, más calculadora y más cínica que me he echado a la cara en mi vida. Ella se puso en pie, dejando su provocativa postura de encima de la cama. Fue una lástima, porque unas piernas como las que Irina Madison estaba enseñando no se ven todos los años. Avanzó con su impresionante estatura, con su impresionante delantera, con su formidable y agresiva retaguardia, con, con todo lo que una mujer ha de tener, vamos. Pero Martín no se fijó en todas aquellas maravillas, sino que solamente se fijó en que aquellos ojos levemente almendrados y que hubieran podido ser tan dulces le, miraban con odio. Mi padre me dejó una prestigiosa firma de abogados, dijo Irina Madison, fue toda su herencia. Lo sé. Yo lo he pasado muy mal estudiando cinco años en una universidad. Mi vida ha sido un sacrificio constante. No me he divertido nunca. Tanto peor para usted. Cuando un cliente me confía un cobro, yo llevo el asunto adelante cueste lo que cueste. Soy una mujer seria y exijo que todos los empleados que tengo los sean también. De lo contrario, no me interesan. Martín guardó silencio. Eso lo entendía y no se le ocurría ningún argumento contra las palabras de Irina Madison, aunque con gusto la hubiese enviado al infierno. Porque no le parecían las palabras de una mujer, sino las de una máquina. Ella siguió. El cliente que me encargó ese asunto es una persona importante, y como el cobro era seguro, ya le he adelantado los cinco mil dólares. Comprenderás que no voy a perderlos. Quiero cobrar lo que es mío. Quiero cobrar. El aliento cálido de la mujer quemaba en la boca impertérrita del hombre. Este solamente dijo. No puedo cobrarle dinero a una mujer en tales condiciones. Lo harás. No tiene usted corazón, señorita Madison. Lo único que tiene es una caja registradora. Tengo lo que me da la gana. Pues no cuente conmigo. Váyase al infierno. Una cosa es una agencia de cobros y otra cosa es una agencia de cabronadas. Espere a que esa pobre mujer se rehaga y entonces hablaremos. Pero no le meta prisa. Ni prisas ni mandangas. Quiero el dinero ahora. No lo tendrá. Pues dame los documentos firmados por el juez. Yo misma me encargaré de hacer ese cobro. No lo hará. ¿Cómo que no? No quiero que torture a esa pobre mujer. Ella le miró no ya con odio, sino con un desprecio reconcentrado y profundo. Parecía como si mirase una rata que se hubiera cruzado en su camino. Por última vez, farfulló. No tendrá esos documentos. Plac. La bofetada estalló en la cara de Martén, pero Martén ni se inmutó. Tenía la piel hecha de tiras de acero. Y con la expresión tranquila del que ni siquiera se ha dado cuenta de que le pegan, musitó. No lo vuelva a hacer, señorita Madison. No. ¿Por qué? Tengo una mala costumbre con las mujeres que me pegan. ¿Qué haces? Me las tiro. Ella pestañeó. Iba a gritar, pero una cosa pareció encallarse de pronto en su garganta. Lo único que logró decir fue. Perro. Y alzó la mano. Estuvo a punto de dejarla caer sobre la cara de Martén con todas sus fuerzas, pero Martén la miraba sin pestañear. Y con voz perfectamente opaca, él preguntó. ¿Qué? ¿Se decide? Si quiere saber sobre esa misma cama lo que es una buena sesión, no tiene más que dejar caer la mano. Ella estuvo a punto. Pero había una seriedad terrible en los ojos de Martén. Había una frialdad absoluta, una frialdad de muerte. Y de pronto, Irina Madison supo como un latigazo que le estaba diciendo la verdad. Bajó la mano poco a poco. Martén dijo solamente. Usted se lo pierde. Y salió. Ella gritó con todas sus fuerzas. El que te lo pierdes eres tú, imbécil. Pero no lo repitió dos veces. No fuera que él la oyese, volviera sobre sus pasos y se decidiera a probarlo. Capítulo 6 Trabajo para un sepulturero A una cosa estaba firmemente decidido Martén, no quería que acabasen de hundir a Susan Parker. Bastante destrozada estaba aquella pobre mujer, para que encima le viniesen con una deuda de cinco mil dólares que a lo peor no podía pagar. Por eso fue a verla. Quería decirle que estuviese preparada. Y que si Irina Madison se dejaba caer por allí le pidiese un aplazamiento con buenas palabras. Irina Madison no tendría más remedio que concedérselo, si no encontraba de momento nada que embargar. La criada negra le abrió la puerta nuevamente. Habían pasado ya algunas horas y Susan parecía estar mejor. Incluso se había levantado de la cama. Aún estaba muy pálida, pero había tratado de arreglarse un poco. Incluso podía decirse que estaba bonita, con sus labios un poco pintados y sus grandes ojos que miraban fijamente. En cuanto a sus curvas, se marcaban potentes bajo la bata de casa. No, no era una mujer desdeñable ni mucho menos. El muerto no sólo había perdido la piel, sino también una hembra que debía dar buen juego en la cama. En fin, ya se sabe que eso de morirse no trae nada bueno, pensó Martin. Ella le había recibido en una salita cercana al dormitorio. Ya estoy mucho mejor, musitó. He tratado de animarme, porque de lo contrario el médico me ha dicho que me volvería loca. Martin susurró. Tiene razón. ¿Y ha hecho usted bien, señora Parker? Cuando las cosas ya no tienen remedio, hay que afrontarlas y pasar por encima de ellas. También me ha dado un medicamento que me ha animado mucho, explicó la mujer. No crea que todo lo he hecho yo. Martin hizo un gesto de comprensión. Los pistoleros arreglamos esas cosas con whisky, explicó. No crea. El medicamento iba disuelto en un vaso de, scath, grande como mi mano. No me ha quedado más remedio que beberlo y estoy algo mareada, pero reconozco que mi estado de ánimo es distinto. ¿Tiene usted, lesiones? ¿De qué clase? Aquellos salvajes la violaron. No he permitido que el médico me mirase, dijo rápidamente Susan Parker, ocultando la cara y sonrojándose levemente. Comprendo que tenga vergüenza, señora, sobre todo si el médico no es de su absoluta confianza. ¿Pero y si queda usted embarazada? No puedo. No. En casi siete años de matrimonio no hemos tenido hijos, y un especialista me dijo cierta vez que no los podría tener nunca. Pensé entonces que era la desgracia más terrible de mi vida, pero ahora me doy cuenta de que es una suerte. De verdad que en algunos casos lo es, dijo Martín, con una sonrisa. Se miraron los dos. Una corriente de mutua simpatía parecía haberse establecido entre aquellos dos seres que por un motivo u otro, estaban marginados de la vida, un pistolero a quien su vida anterior no le gustaba y una mujer que había quedado terriblemente sola. Susan preguntó. ¿Qué quiere beber? Un poco de whisky, gracias. Yo le serviré. Se levantó de la butaca y anduvo unos pasos, hasta una mesa donde había botellas. Su falda se entreabrió y mostraba unas opulentas piernas ceñidas por unas finas medias. Ya no era una niña, pero eso poco importaba. Era una mujer que estaba en plena sazón, en pleno atractivo animal, si es que las cosas pueden decirse de esa manera. Martín creyó adivinar que ella se casaría pronto otra vez. Pero había algo que hacía eso poco probable, la gran cantidad de retratos de todas clases que estaban allí, con la cara del marido muerto. Había desde dibujos hasta óleos, pasando por un par de magníficos daguerrotipos. El marido había sido un hombre vigoroso, guapo, del que sin duda ella estuvo profundamente enamorada, puesto que en caso contrario no habría llenado la casa de retratos suyos para poder mirarlos a todas horas. Algo reforzó esa impresión que Martín estaba teniendo de que lo había amado profundamente. La mujer tuvo un rato los ojos clavados en uno de esos retratos, y cuando volvió la cara hacia Martín en esos ojos flotaban las lágrimas. —Celebro que haya venido —dijo de pronto. —¿Por qué? —Usted no me conoce. Ha tenido el detalle de traerme antes un ramo de flores, en el momento en que yo más necesitaba una mano amiga. No tiene importancia. Y si le dijera que había venido a cobrarle una deuda de 5.000 dólares, usted no me creería. —¿5.000 dólares? —Yo no debo nada. Los debía su marido. —Y debe de hacer tiempo, porque hay incluso una sentencia judicial permitiendo el embargo de sus bienes. Susan bebió un trago también. Quizá necesitaba animarse, quizá necesitaba olvidar, pero en sus ojos había decisión cuando dijo. Él me lo había ocultado, aunque sé lo que pasó. Cierta vez compró ganado para hacer una operación por cuenta propia, y los cuatreros se lo robaron. De modo que él perdió una cantidad que debían ser esos 5.000, aunque no me lo explicaba para no preocuparme. Al contrario, cierta vez me dijo que todo estaba ya pagado. Pues ya ve que no, y siento tener que ser yo quien se lo diga. Pero no se preocupe, porque yo no le sacaré un dólar mientras usted no se haya rehecho y si viene mi jefe, una mujer llamada Irina, que tiene un buen culo pero un mal corazón, pídale a usted un aplazamiento. Creo que se lo concederá. Le agradezco su interés, Marten. Y quiero decirle que en este momento solo puedo confiar en usted. De poco puedo servirle. Me ha dicho el médico que usted es un pistolero profesional. Lo fui. Quizá ya no lo sea. Pero las manos rápidas las sigue teniendo como entonces. Eso es posible, susurró Marten. Es una realidad. Me han dicho que en el hotel ha matado usted a un amigo, de los hombres que me ultrajaron. Las noticias corren en esta ciudad. ¿Pero es cierto? Sí. Susan Parker le miró ansiosamente. Señor Marten, dijo. ¿Qué? Mátelos. La palabra sonó como un pistoletazo. Marten echó un poco la cabeza para atrás y entrecerró los ojos. Aquella palabra la había oído muchas veces. Gente que le ofrecía dinero, gente que le ofrecía cosas apetecibles. Pero detrás siempre estaba la misma palabra, mátelos. Ya no me dedico a ese cochino oficio, musitó. Pero yo soy una mujer sola. Lo sé. Mi marido ya no puede vengarme. Lo sé también. Van a quedar esos asesinos libres. Porque usted sabe que la ley nunca se mueve con la necesaria rapidez. La ley no los capturará. Marten estaba de acuerdo en eso. E incluso cabía el peligro de que, aunque los capturaran, no fueran, condenados. Porque los únicos testigos de sus abominables actos eran Susan y la niña, es decir Silvia. Pero ¿quién podía garantizar que antes del juicio no las asonaran a las dos? ¿Cómo declararían entonces? ¿Y qué jurado se atrevería a condenar sin testigos? Ella pareció adivinar sus pensamientos cuando dijo. Solo tengo tres mil dólares. ¿Y qué? Son suyos, Marten, pero mátelos. Palpitaba el odio en los ojos de la mujer. Sus dedos temblaban. Y era lógico, porque Marten, en su caso, hubiera pensado lo mismo. No quiero volver a ser un pistolero profesional, susurró de todos modos. Ya he visto demasiados hombres muertos delante de mi revólver. No quiero ser un sepulturero. Hubo un tenso silencio. Ella le miraba con desesperanza. Pero con una leve sonrisa, Marten añadió. De todos modos, puede que me los encuentre delante. Y entonces los mataré, sin cobrar nada. Se puso en pie. La conversación había terminado. Notó el contacto caliente de la mano de Susan Parker. Ella musitó. ¿Qué puedo hacer por usted, Marten? Respiraba ansiosamente. La bata se había entreabierto. Las piernas soberbias de mujer madura estaban a la vista. Marten prefirió no pensarlo y dijo solamente. Adiós. Casi en la puerta se encontró con otro hombre que en aquel momento venía para visitar a Susan Parker. La criada negra le estaba saludando. Hola, señor Rilley. Marten no le conocía, y por eso le miró bien, mientras se saludaban con una mutua inclinación de cabeza. Rilley era un hombre de unos 30 años, alto y bien proporcionado, de mirada franca y limpia. Por sus ropas parecía uno de los varios rancheros acomodados que había en la comarca. Pasó directamente a la sala donde estaba Susan, y las puertas se cerraron. Pero pudo oír perfectamente las palabras, porque ninguno de los dos hablaba en voz baja. La conversación fue directa y rápida. Susan. Hola, Rilley. Siento mucho lo de tu marido. De verdad que lo he sentido. Estaba de viaje y he vuelto enseguida. Ha sido un golpe tremendo para mí. No mientas, Rilley. ¿Por qué crees que te estoy mintiendo? Tú no podías ver a mi marido. Yo fui tu primera novia y él te ganó por mano. No es que desearas su muerte, pero tampoco eres de los que irán a llorar sobre su tumba. Perdona que te hable así. Y perdona que yo te haya molestado, Susan. Nunca ha sido mi intención. Yo. No tengo nada que perdonarte. Solamente nos estamos diciendo la verdad, porque entre tú y yo no existe espacio para las mentiras. ¿Y eso es malo? No, Rilley. Creo que es bueno. Nos conocemos hace tantos años, Susan, y te aprecio tanto que, en fin, no quisiera ser inoportuno y decir cosas que no se deben decir. Lo que tú digas nunca estará mal dicho, Rilley. Gracias por comprenderme. Y no te ofendas si te hablo así en este momento, pero tú sabes que lo hago con el corazón en la mano. Si alguna vez te sintieras muy sola, si alguna vez pensaras en volver a casarte, yo. En fin, yo. Las palabras del hombre se habían hecho más débiles, de tal modo que ya no atravesaban la puerta. Sin duda estaba muy nervioso. Manen esbozó una sonrisa y preguntó a la sirvienta. ¿Un antiguo pretendiente de Susan? Sí. El primer novio que tuvo. ¿Y la ha seguido amando en secreto? La amará hasta que se muera. A veces le enviaba ramos enteros con nombre de otra persona, para que el marido no lo sospechase, pero Susan y yo sabíamos muy bien que eran suyas. La ama tanto que se casaría con ella sin hacerle ninguna pregunta. Pues puede haberse alegrado de la muerte del marido. En cierto modo. ¿Qué tal hombre es? Preguntó Marten. La sirvienta le miró sin comprender. ¿Es que sospecha usted de él? Preguntó. No. Solo digo que pudo haberse alegrado de la muerte del marido. Eso no es pensar mal. Y se fue de allí. Pero Marten sabía que sí que era pensar mal. Realmente estaba sospechando. ¿Y si alguien hubiese pagado a los tres desalmados para que matasen al marido de Susan? ¿Y si ese, alguien, fuera Rilley? Claro que Rilley no les habría pagado ni mucho menos para que violasen a Susan, queriéndola como la quería. Pero ya se sabe que a veces a los asesinos, se les va la mano. Les pagas para una cosa y te hacen otra. Marten no se podía quitar aquel pensamiento de la cabeza. Cuando volvió al centro de la calle, lo tenía clavado entre ceja y ceja. Asterisco, asterisco, asterisco. El tío le estaba esperando en el porche del hotel. Lo reconoció enseguida. Era Zuberk. Marten entrecerró los ojos. Hubiera podido escribir de memoria la historia de Zuberk. Asesino de su propia hermana tres años antes y declarado loco. Fugado del manicomio seis meses después y atracador de bancos con un balance de dos asesinatos. Nada de condena de muerte porque a un chico de 18 años no se le puede enviar a la horca. Demasiado joven, aún se puede regenerar. Libertad bajo palabra al cabo de dos años. Violación y asesinato de una mujer al día siguiente de salir. Captura y condena a 10 años por aquello de que sigue siendo un chico que no sabe lo que se hace. Conducción a una cárcel que no es de máxima seguridad y de la de que Zuberk se fuga inmediatamente. Y ahora estaba aquí. Con su aspecto chulapón. Con su seguridad de que a él nunca le va a pasar nada. Con la convicción de que la ley es demasiado blanda y está para reírse de ella. Marten sentía un frío odio hacia él. Conocía muy bien a la mujer a la que aquel bicho había violado y matado después de salir bajo palabra de la cárcel. Por eso se detuvo a 12 pasos. ¿Qué hay, Zuberk? Preguntó, ¿te hospedas en este hotel? No, pero me han dicho que te hospedas tú. Eso es cierto. Vengo a que no tengas que pagar la cuenta, Marten. Qué amable, chico. Por ahí se dicen cosas, ¿sabes? ¿Qué cosas? Pues que has matado a un amigo de Portland. ¿Y quién es Portland? Parece que tuvo algo que ver con la violación de esa imbécil, de Susan Parker. No cometó ningún error al decírtelo. De todos modos lo sabrías. Los ojos de Marten se entrecerraron aún más. ¿Eres uno del grupo? Preguntó. ¿Y qué si lo fuera? Estás hablando demasiado, Zuberk. J.E., J.E. Poco importa. ¿Por qué? Lo sabrás a su tiempo, cuando no tengas necesidad de pagar la cuenta del hotel. Pero ya que dices que hablo mucho, seguiré hablando. Tú has matado hace poco a uno de nuestros amigos. ¿Es que tú eres amigo de ese grupo? Bueno. Coincidimos en la cárcel un tiempo y teníamos, ¿cómo te lo voy a decir? Teníamos los mismos puntos de vista. Cuando me enteré de que se habían fugado tuve un alegrón de no veas. Pues están aprovechando muy bien la fuga, chico. Como debe de ser. De la misma forma que tú has aprovechado las oportunidades que una tras otra te ha ido dando la ley. La ley es para los idiotas. Por eso existen los hombres como yo, Musito Martén, a pesar suyo, los que en nombre de la ley matan sin preguntar. J.E., J.E. Algo de eso me han dicho. Estaba delante de la casa de la viuda y he visto que salías de allí. ¿Y qué? Sencillo, te va a pagar. ¿Quieres decir que me ha contratado? Sí. Para que mates a mis amigos. ¿Y a ti qué te importa? Zuberts sonrió. Acabo de decirlo. Son mis amigos. Pues métetelos donde te quepan. La cosa no va contigo. Lo que me voy a meter donde me quepa es tu propio pellejo, cerdo. Porque te voy a liquidar aquí mismo. Y por eso no pagaré la cuenta del hotel. Por eso. Ahora el que sonrió fue Martén. Tenía una sonrisa de verdad siniestra. La ley te ha dado muchas oportunidades que no has sabido aprovechar. Yo te voy a dar otra, pero con la condición de que será la última. Óyelo bien, la última. O te largas de aquí ahora mismo y no vuelves a aparecer en este estado o te barreno con plomo la cabeza. Sí. Sí. Pruébalo. Los dos hombres arquearon un poco los brazos. El silencio se había hecho espantoso. La gente se había ido refugiando en las esquinas. Martén gruñó. ¿Cuándo cumples los 19? Mañana. Felicidades, chico. ¿Por qué hoy? Porque mañana no te va a felicitar nadie. Y movió la derecha. El otro lo estaba haciendo ya. Pero estaba loco de verdad si pensaba ser tan rápido como Martén. Este le sacó medio segundo de ventaja. Y eso era una eternidad cuando se tenía delante un revólver como el suyo. Sonó un solo disparo. El cuerpo de Zuberth sufrió una sacudida. Luego giró poco a poco sobre sí mismo, antes de derrumbarse. Una siniestra mancha roja estaba apareciendo en el costado izquierdo de su pecho. Martén guardó el colp. Ni siquiera miraba al muerto. Era como si aquello ya perteneciera a un remoto pasado. Y dijo con voz opaca. De todos modos, lo de no tener que pagar la cuenta del hotel era una buena idea. Sí, señor, que lo era. Capítulo 7 La cadena de los muertos. Por la mañana, al salir del hotel, Martén tuvo un encuentro que muchas personas hubieran considerado como muy bueno, pero que a él no se lo pareció tanto. Se encontró con una tía estupenda. Tenía juventud por todas partes. Curvas por todas partes. Carne tensa para ser besada por todas partes. Pero no era una mujer como las otras. Se trataba nada menos que de Irina Madison. Irina Madison no parecía estar del mejor humor para que se pusiesen a besarla en aquel momento. Sacando pecho, lo cual no necesitaba hacer demasiado porque ya paraba el tráfico, preguntó. ¿Has cobrado? ¿Y por qué iba a cobrar? Por dos razones, masculló ella. A verlas. La primera es que te pago para que cobres los asuntos que te encarga mi oficina. Quizá ya no trabaje para tu oficina, Irina Madison. De todos modos, dime cuál es la segunda razón. ¿Qué viste de nuevo a esa mujer? ¿Y qué? Pensé que había sido para cobrar. ¿Martén negó con la cabeza? Mi antiguo oficio no me gustaba, susurró, porque aunque mucha gente piense lo contrario, a mí me fastidiaba matar. Pero tampoco me gusta este, ¿entiendes? Yo no dejo sin dólar a una mujer que ya está inundada. A mí eso no me importa. El que tenga que pagar, que pague. Te repito que yo no acabo de hundir a esa mujer. ¿Y por qué no? Pues ¿por qué, por qué? Porque a lo mejor te gusta. Ella le miraba incisivamente. Su voz había sido dura y metálica. Seguía sacando pecho, y con ello casi obligaba a retroceder a Martén. Menuda delantera tenía la señorita abogado, menuda delantera. Reconozco que ella está bastante buena, dijo Martén con expresión burlona. Reconozco también que ya es una mujer madura, pero tiene tantas cosas como, como por ejemplo tú. Irina Madison movió la cabeza con un gesto de furia. Yo no soy para ti una mujer. Gritó. No. Pues ¿qué eres? Tu jefe. De acuerdo, eres mi jefe, pero eso no me impide tener ojos. ¿Para qué? Pues, por ejemplo para ver tu delantera. ¿Qué le pasa a mi delantera? ¿No te has enterado? No. Pues quizá que ahí delante tienes dos piezas de artillería de calibre superior. No me interesa. Bueno, también tengo ojos para ver tu retaguardia. ¿Qué le pasa a mi retaguardia? Creí que te habías enterado. Nena, tienes un trasero que para un tren. Eres un tío vulgar y asqueroso. No tenías que haberte fijado en el trasero de una dama. Es que también me he fijado en otras cosas, dijo Martén, que ya venía en plan lanzado y no se quería dejar nada en el tintero. ¿Qué cosas? Tus labios, por ejemplo. ¿Qué tienen mis labios? Pues, ¿qué están para hacer, chup, chup? Descarado. No creo que sea ninguna ofensa. Si te lo digo es porque me lo has preguntado. Pues métete bien esto en la cabeza. Yo no soy para ti una mujer. Soy tu jefe. Y soy abogado. Para ti no existen ni retaguardia, ni delantera, ni labios, ni nada. Solo existen mis órdenes. Y mis órdenes son que vayas a cobrar. Te he dicho que no, Irina. Ella apretó los puños. Quedas despedido. Masculló. Perfecto. ¿Por qué te parece perfecto? Porque ahora ya no eres mi jefe, sino una tía. ¿Qué? Una tía buena, recalcó Martén. La bofetada que recibió le hizo temblar. Resultó que la nena no solo tenía delantera, retaguardia y labios, sino también puños. ¿Y cómo los movía? Si Martén no llega a ser un tipo hecho de piedra, queda K.O. en aquel mismo momento. Pero en lugar de eso dejó que apareciera una sonrisa en sus labios. Te dije lo que hacía con las mujeres que me pegaban, musitó. ¿Qué haces? Me las tiro. Pues conmigo te vas a quedar con las ganas. Martén seguía sonriendo. Te daré un anticipo, dijo. ¿De qué? De esto. Y la sujetó entre sus potentes brazos. Ella se movió. Pateó. Gimió. Se acordó al menos siete veces de la madre de Martén. Además no era una niña, y cada chuchón que daba bastaba para tumbar a un tío, pero con Martén no pudo. Fue todo lo contrario. Martén la dobló como una caña, la acercó y la alejó a voluntad, más bien lo primero que lo segundo, la besó, le torturó los labios, le hizo mover la lengua. Irina Maddison vibraba. Irina Maddison vibraba. Dale más. A ver si le muerdes. Oye, que con la mitad de eso mi mujer queda embarazada. Súbele la falda. Que nos enteremos todos, hombre. A ver sus piernas. El entusiasmado sector masculino de Hasson Bay no llegó a ver las piernas de Irina Maddison, que si estaban tan bien como todo lo demás debían ser como para caerse muerto allí mismo. Martén, efectivamente, no llegó a subirle la falda, cosa que hubiera sido imperdonable delante de media ciudad. Simplemente la besó todo lo que quiso, y al final la soltó con tanta brusquedad que la chica estuvo a punto de caer a tierra. Irina parecía mareada. Pero enseguida reaccionó gritando. Cabrón. Martén contestó con toda la cara. Me has insultado. Sí. Y delante de testigos. Sí. Buscaré un abogado para que te acuse ante el juez. Pues búscalo. Ya lo he encontrado, dijo Martén. Tú eres mi abogado, nena. Vayamos a un reservado del selún y hablemos. Irina lanzó un bufido. Estaba tan congestionada de rabia que por un momento pareció como si fuese a caer a tierra. Y al fin dio media vuelta y gritó. Te acordarás de esto. Desapareció con pasos tensos, sin mirar a nadie, mientras Martén advertía. Y ahora a ver si le cobras a la viuda. De eso te encargarás tú, porque yo no pienso hacerlo. Puso un cigarrillo en sus labios mientras la preciosa mujer se perdía en la primera esquina. Pero la verdad era que no se sentía alegre. Había algo en el fondo de su corazón que le sabía amargo. Iba a encender el cigarrillo cuando el pesado carro se detuvo ante él. Y ante la puerta del selún contiguo fueron descargados tres grandes y pesados barriles. En cada uno de los cuales se leían grandes letras blancas. California Winnie. Si que han mejorado en este selún, dijo Martén, pensando en voz alta. El vino de California es caro. No lo tienen todos los locales de esta tierra. Y encendió el cigarrillo. Sus movimientos eran tranquilos y pausados. Parecía tener la mente en otra parte. Pero no era así. Tenía los músculos tensos. Los ojos listos. Por eso lo vio. Escupió el cigarrillo de pronto. Movió la derecha. Acababa de ver como el frontal de uno de los grandes barriles se movía hacia adentro, dejando un hueco. Y por el hueco asomaba una escopeta de dos cañones sin duda cargada con postas. Una verdadera pieza de artillería. Pero el colt de Martén fue más rápido. Vomitó plomo como una auténtica ametralladora, haciendo que el frontal del barril se llenara de picotazos siniestros. Y dentro se oyó un grito de muerte. De todos modos, la escopeta disparó. Envió al porche su nube de metralla, sembrando la muerte de una manera indiscriminada y total, barriendo todo lo que tenía por delante. Y delante no tenía más que a Martén y a un niño que le miraba con curiosidad, quizá porque quería aprender cómo se besa a las chicas, pero que se salvaron porque Martén siguió moviéndose con la misma endiablada rapidez. Se arrojó sobre el chaval y los dos rodaron por tierra vertiginosamente, mientras la nube de metralla pasaba unos centímetros por encima de sus cabezas. Luego se produjo un atroz silencio. Toda la calle parecía muerta. Martén sujetó el colt que había tenido que lanzar, vio que aún conservaba una bala y dijo. Menos mal. Luego miró al chico. ¿Cómo te sientes? Preguntó. Hecho, polvo. ¿Pero sin ningún agujero? Me parece que, que no. Pues, ala, a casa y no le digas a tu madre que te juntas con gentuza como yo. Y no hagas tú con las chicas lo que me has visto hacer a mí con esa. El chico dijo. Claro que no. Yo lo pienso hacer mejor. Mira que te doy una. Tú ya estás anticuado, pistolero. Y el chaval se largó tan tranquilo. Martén gruñó. ¿No te joroba? Pues vaya generación de pistoleros que estás subiendo ahora. En aquel momento salía el dueño del salón contiguo al hotel. El tío miró aquello y dijo con expresión asombrada. ¡Maldita sea! No entiendo ni jota. ¿Qué es lo que no entiende, amigo? El por qué ha adivinado usted lo que iba a pasar. Dio la sensación de que ya lo sabía. De lo contrario no se hubiese movido a tiempo. No lo sabía, dijo Martén, pero tenía motivos para sospecharlo. ¿Qué motivos? El primero que no es Norma, que a un Selun de mala suerte como el suyo, y perdone, le traigan nada menos que tres grandes barriles de vino de California. Eso es cierto. El segundo motivo es que usted, caso de haberlos pedido, habría salido enseguida a la puerta a ver que los descargaban. Y no lo ha hecho. He adivinado que usted estaba tan extrañado como yo. También es cierto, maldita sea. Por lo tanto me he mantenido alerta, siguió diciendo Marte, porque un barril es un sitio perfecto para que se oculte un hombre. Y apenas he visto que el frontal se movía un poco, zas. El dueño del Selun estaba lívido. —Usted no es fácil de matar, amigo, dijo. —No crea. Voy perdiendo facultades. Y se dirigió hacia el barril picoteado por las balas. Quería saber quién estaba dentro. Metió la mano y sacó el cuerpo cosido por el plomo de, un tipo al que reconoció por haber visto pasquines con su cara en diversas poblaciones del oeste. Un solo vistazo le bastó para disipar sus dudas. —Se llamaba Estubel, dijo. Era un fugitivo de presidio. El sheriff, que acababa de llegar a toda prisa, se pasó el dorso de la mano por la boca. —Dios santo, dijo. —Diez contra uno a que era uno de los que hicieron la salvajada con la señora Parker, gruñó Martén. Y diez contra uno a que participó en el atraco al banco y el asesinato del director. El sheriff volvió a pasarse el dorso de la mano por la boca. —Eso significa que siguen cerca de aquí, murmuró. —Y a mí me parece que no acaba de tener sentido. —Usted, si se hubiera llevado 250.000 del ala, estaría ya bien lejos, ¿verdad, sheriff? —Por lo menos me habría largado a San Francisco y desde allí a Panamá, eso seguro. A buena hora me iba a estar en mi maldito condado, y además aguantando a un sheriff tan incompetente como yo. Y el tío se quedó registrando el cadáver. Pero el tabernero se preocupaba de otra cosa. El tabernero preguntó, mirando a Martén con ojos tan encendidos como bengalas. —Amigo, ¿usted cree que en los otros barriles habrá vino de California de verdad? —Porque si lo hay, menuda fiesta. —Puede probarlo, dijo Martén. —¿Cómo? —Los barriles no tienen grifos. —No se preocupe. Ponga usted la boca debajo y yo hago un agujero con una bala. —Me parece una excelente idea, dijo el tabernero. Se acuclilló y se puso en actitud de beber debajo de uno de los barriles. Martén disparó un poco arriba. Surgió un chorrito. El tío bebió. Y de pronto lanzó un grito. —¡No! —¡Mierda! —dijo. —Es aguarrás. Martén se puso otro cigarrillo en los labios mientras gruñía. —Bueno, amigo, no se queje tanto. A lo mejor es aguarrás de California. Capítulo 8 Descansa, difunto. Martén estaba bebiendo en otro selún. La verdad era que bebía sin la menor alegría, porque se sentía preocupado. Motivos no le faltaban. En primer lugar estaba seguro de que los otros miembros de la banda de violadores y asesinos tratarían de matarle. No querrían alejarse de allí sin asegurarse de que nadie podía seguirles. Había bandas de asesinos lo bastante audaces para emplear esa táctica. En segundo lugar estaba el problema de Susan Parker. Él sabía que Irina Madison era muy tenace e iría allí a cobrar la deuda. Eso podía acabar de hundir para siempre a la viuda. ¿Cómo ayudarla? Martén no tenía dinero para eso. Ni soñarlo. Y al parecer nadie en la ciudad le prestaría dinero a la viuda para salir del mal paso. Aquella preocupación se debía reflejar en su cara, porque el dueño del local le preguntó. ¿No le gusta el whisky? ¿Quiere otra marca? No, no es eso. Está preocupado por Susan, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? Demonios, esa mujer a la que usted besó lo dijo delante de toda la ciudad. Susan Parker tiene una deuda, y usted no quiere que se la cobren. La deuda no es exactamente de ella, sino de su marido, que hizo un mal negocio. A todo el mundo le puede pasar, susurró el tabernero. Aparte del dolor que esa mujer siente, comentó Martén, solo faltaba que la dejaran sin blanca. Alguien tendría que ayudarla. El dueño del local se sirvió a su vez un whisky para él, se acodó en la barra y en plan de confidencia dijo. Y tanto que debe sentir dolor. Por favor, nunca he visto a una mujer tan enormemente enamorada de su marido. ¿Se llevaban bien? Ella hubiera hecho cualquier cosa por ese hombre. Pues razón de más, dijo Martén. ¿No ha visto que tiene la casa llena de retratos del muerto? Sí. Ya me he fijado. Pues ese es solo un detalle. Lo quería de verdad. Su poco dinero era para hacerle regalos a él, que no necesitaba nada. Por eso lo digo, opinó Martén, a una mujer que ha sufrido un golpe tan terrible déjala encima sin blanca. Es de miedo. Pues no veo que nadie le pueda hacer un préstamo, porque el banco incluso ha quedado mondado después del robo. A no ser. A no ser que. El tabernero pronunció un nombre. Rilley. ¿Qué pasa con él? Fue el primer novio de Susan. Lo sé. Y siempre ha estado enamorado de ella como un colegial, a pesar de que se casó con otro. También lo sé, dijo Martén, por una simple casualidad me enteré muy bien de eso hace poco. ¿Sabe? Rilley es un buen hombre. Eso me pareció a mí. Supongo que querrá casarse con Susan, ahora que tiene el campo libre. Y aunque sea con todo respeto no dejará de asediarla. Pero a lo que iba, Rilley, sin ser rico, es un hombre de buena posición. ¿Usted no cree que un tipo de esa clase ayudará como sea a la mujer que ama? Martén hizo un saludo, echándose levemente el sombrero hacia atrás. Amigo, dijo, me acaba de dar una gran idea. Iré a ver a Rilley y le expondré la cuestión, aunque no quisiera que eso le sirviera para poder presionar a Susan y pedirle que se casara con él. Rilley no hará eso de ninguna manera. Es un caballero. ¿Dónde vive? Vaya al final de la calle. Es una casa muy agradable, pintada de blanco. Rilley es comerciante, verá una placa en la puerta. Ok. Martén fue allí. Estaba pensando en las vueltas que da la vida y se ponía de mala leche. Un hombre como él, antiguo pistolero profesional, resultaba que ahora se dedicaba a pedir préstamos para las mujeres desvalidas. Encontró sin dificultad la casa y llamó a la puerta. En efecto, se trataba de un edificio agradable, la típica casa que podría tener un hombre educado y de buena posición en una ciudad media del oeste. Llamó y le abrió el propio Rilley. Y Rilley sonrió enseguida al acordarse de que ya se habían visto una vez. Nos cruzamos en la puerta de la casa de Susan Parker, dijo. Yo iba a visitarla para darle el pésame. ¿Usted iba a lo mismo? Si tuviese que dar el pésame a todas las viudas que he conocido no me quedaría tiempo ni para fumar, dijo Martén, en plan de chico fino. Entonces debía usted ser amigo de Susan. Un poco. ¿No quiere pasar? Martén aceptó con una inclinación de cabeza y se encontró en una habitación amplia y amable, donde había incluso libros, cosa no demasiado norma, en los hogares del oeste. Rilley le invitó a sentarse y preguntó. ¿Qué quiere beber? Un whisky doble, si es que cree que podré soportarlo. Seguro que sí. El que compro es el bourbon más fino de Kentucky. Lo bebo a veces para distraer mi soledad. Mal asunto ser soltero en esta tierra, ¿no? Me parece que hay pocas diversiones. Depende. Si uno quiere, ganarse la vida, de vez en cuando pasan por aquí chicas alegres con las que se puede llegar fácilmente a un trato, pero a mí ese ambiente no me gusta. Además, soy algo tímido. ¿Por qué no se casó usted, Rilley? ¿Y por qué había de casarse? Bueno. Usted es joven, educado y tiene una respetable posición. Rilley bebió un sorbo del whisky que también se había servido para él y dijo con un hilo de voz. No me gustaba ninguna mujer. ¿Seguro? Bueno. Me gustaba una. De esa, una, quisiera hablarle, Rilley. ¿Susan? Veo que usted me ha entendido perfectamente. Por descontado que sí. Los dos nos afeitamos y más vale que hablemos sin disímulos. Además, supongo que usted ya se ha enterado de que Susan ha sido el amor de mi vida, porque toda la ciudad lo sabe. Si hay algo que le ocurra a ella es como si me estuviera ocurriendo a mí, de modo que hable. Marten se metió entre pecho y espalda un buen trago y luego explicó todo lo que le había traído allí. El marido de Susan, o sea el difunto Parker, había hecho un mal negocio, quedando a deber 5.000 dólares. Marten no sabía exactamente cuál era ese mal negocio, pero poco importaba. El caso era que la oficina de abogados para la cual trabajaba, y que estaba dirigida por Irina Madison, le había enviado a la ciudad a cobrar esa deuda. Hizo una pequeña pausa y añadió. Susan ignoraba lo de esa deuda, ya que supongo que su marido pensaba pagarla, pero su muerte lo truncó todo, y ahora ella, como heredera, tiene que hacerse cargo. Rilley había entendido perfectamente. ¿Y no tiene dinero, verdad? Preguntó. Me temo que no llegue ni mucho menos a esa cifra. Rilley hizo un gesto afirmativo. Amigo, dijo, ignoraba eso, pero me ha hecho usted un gran favor al decírmelo. Y supongo que ha querido indicarme que sería conveniente que yo ayudara a Susan económicamente. Lo he pensado, dijo Marten. Tenía que haberse me ocurrido a mí antes, pero no me atrevía a preguntarle cómo estaba de dinero. Era una conversación, desagradable. Lo entiendo muy bien, pero ahora ya lo sabe. Rilley se puso en pie. Quiero darle esos 5.000 dólares, pero sin que ella sepa que vienen de mi mano, explicó. Le haré a usted un talón a nombre de ella. Usted lo ingresa en el banco y el propio banco le avisará de que tiene esa suma a su disposición, pero no le explicará de dónde viene. Yo me ocupo de eso. Es usted un gran tipo, Rilley. ¿Por qué? Porque quiere de verdad a esa mujer. Y porque, en vez de aprovecharse de la situación, le da dinero sin que ella lo sepa. No se puede obrar de otra manera, amigo. Espere, voy a mi despacho y prepararé el cheque. Sírvase otro trago mientras espera, si es que este mejunje llegado de Kentucky le ha parecido bueno. Martén demostró que le había parecido bueno sirviéndose otro trago. Y con la mayor placidez esperó. Transcurrieron unos 5 minutos. Eran demasiados para extender un simple cheque bancario. Pero Martén aún esperó un minuto más, hasta que se impacientó. Fue hasta la puerta del despacho. Aguardó todavía un poco y preguntó mientras golpeaba con los nudillos en la puerta, señor Rilley. ¿Le ha ocurrido algo, señor Rilley? Silencio. Entonces Martén entró. Y se encontró de narices a boca con una de esas cosas que a él no le gustaba ver. Se encontró con un Rilley tendido de bruces sobre su mesa escritorio. Un Rilley con los ojos terriblemente blancos. Un Rilley al que habían cortado el cuello de arriba abajo. Capítulo 9 Bonitas botas, muchacho. Martén escupió una especie de maldición. Su ojo experto, no en vano era un excelente conocedor de muertos. Le indicó que Rilley había sido asesinado unos 3 o 4 minutos antes. Mientras él esperaba en la habitación contigua. Fue eso lo que le llenó de una especie de odio contra sí mismo. Por todos los infiernos. Lo habían liquidado a dos pasos de sus narices sin que él se diera cuenta. Martén pensó, me estaré haciendo viejo, seguir a mente. Esas cosas antes no me ocurrían. Sus dientes rechinaron al darse cuenta de que ya no atraparía al asesino, el cual estaría bastante lejos. Una ventana abierta, que daba la parte trasera de la casa, era la señal evidente de que había tenido las máximas facilidades para salir. Mirando en torno suyo, el pistolero se dio cuenta de que nada parecía desordenado, señal evidente de que allí no habían entrado para robar. Incluso el cheque firmado, pero con la cifra aún en blanco, estaba sobre el escritorio. Habían entrado para asesinar a Rilley, simplemente para eso. Pero, ¿por qué? Martén no entendía nada. Se asomó por la ventana y vio que un sendero se perdía por detrás de una casa para enlazar con la calle, principal de Hasson Bay. Pensó entonces que el asesino no podía estar de todos modos demasiado lejos, pues no se apreciaban bajo la ventana huellas de caballos. Habría huido a pie, y dos o tres minutos no le permitían haberse alejado con exceso. Por lo tanto saltó por la ventana, decidido a iniciar la persecución, pese a que las huellas de pisadas marcadas en el polvo, bajo la ventana, de poco le servían. Las había de todas clases y se entremezclaban en todas direcciones. Antes de saltar, sus pies se engancharon por un momento en algo pegajoso que había en el suelo, junto a la ventana. Martén se dio cuenta entonces de que el único estropicio que había causado el asesino, y seguidamente involuntario, había sido derribar y romper un pequeño tiesto que estaba en una estantería, junto a la ventana. Allí Rilley había tenido una flor de una especie rara, que estaba pisoteada. El contenido del tiesto, formado por una tierra arenosa y que se pegaba a las suelas de las botas estaba también allí. Pero eso no le importaba a Martén. Salió. Siguiendo el sendero alcanzó la calle principal de Hasson Bay. Todo estaba tranquilo allí. No había ni un solo detalle que no recordara la paz. Nada hacía pensar en los asesinos. Martén ahogó una maldición. El buitre se le había escapado. Y eso lo hundía todo, porque ahora nadie podría ayudar a Susan. Aparte de ello, ¿por qué habían matado a un hombre bueno como Rilley? ¿Quién demonios podía tener interés en una salvajada así? Tres borrachos dormitaban en el porche del primer edificio, desde donde se veía en parte la fachada posterior de la casa de Rilley. Estaban sentados en el suelo, con las espaldas apoyadas en la pared, y un par de ellos incluso roncaban. Una botella ya medio vacía estaba entre ambos. Martén fue a pasar de largo. Y de pronto se detuvo como si acabase de chocar con una pared de cristal. Su cuerpo, que parecía una torre de acero, giró poco a poco. Sus ojos formaron dos rendijas de muerte. —¡Eh, amigos! —masculló. —¡Vosotros, los de los ronquidos! Demostrando que no estaban tan dormidos como parecía, los dos pájaros abrieron los ojos inmediatamente. —¿Qué pasa? —masculló uno de ellos. —¿Por qué, puñeta, se te ocurre ahora venir a molestar? —¿Por qué los dos lleváis unas bonitas botas? —¿Nosotros? —Sí, vosotros. —¿Y qué tienen de particular? —Son botas normales. Las hay así a patadas en cualquier ciudad del oeste. —De acuerdo, pero no todas tienen adheridas a las suelas unos pétalos de flor tronchada ni unos granitos de tierra arenosa que, hace poco estaban en un tiesto en casa de Rilley. Los dos sicarios se dieron cuenta enseguida de que la prueba contra ellos podía ser definitiva. Tensaron los cuerpos, pero no se pusieron en pie porque la posición en que estaban era incluso más ventajosa para un disparo rápido. Los cañones de los Colt miraban hacia adelante, siguiendo la línea de las piernas extendidas, y para apretar los gatillos no necesitaban ni sacar el arma de la funda. —Martén gruñó. —Mala suerte la vuestra, chicos. Si llegáis a estar sentados normalmente, no me doy ni cuenta. Uno de los falsos borrachos gruñó. —Tú deliras, maldita sea. —Seguro. —¿Vosotros estabais aquí tomando el fresco? —Pues sí. —Y vigilando la ventana del despacho de Rilley. —¿De qué leches hablas? —Hablo de que vigilabais esa ventana, y cuando habéis visto entrar a Rilley en el despacho os habéis puesto en movimiento inmediatamente. La ventana estaba abierta y el escritorio le da la espalda, de modo que Rilley no podía veros en el momento en que habéis caído sobre él. —Dos profesionales como vosotros no hacen ruido, por lo cual os felicito. Yo estaba casi al lado y no me he dado ni cuenta. Los cuerpos de los dos asesinos seguían tensos. Uno de ellos masculló. —Estás soñando, muchacho. —¿Vosotros vais a soñar también? —Sí. —Sí. —¿Pero vais a soñar el sueño eterno? —Las manos fueron a las culatas. El aire se había hecho irrespirable. Pero Marten masculló. —Aún tenéis una oportunidad. —No nos digas. —Necesito saber dos cosas, a cambio de las cuales estoy dispuesto a dejaros intacta la piel. —¿Qué dos cosas? —Primera, ¿por qué habéis matado a Rilley? —Segunda, ¿quién os ha dado la pasta para hacerlo? —Los dos asesinos rieron. Uno de ellos musitó. —Eso es demasiado, Marten. —¿Y el otro? —Nosotros no hablamos. Somos unos profesionales. Y además no necesitamos que nos perdones la vida. Somos dos contra ti. Y tú eres un fantasma. Sujetaban ya las culatas y estaban a punto de apretar los gatillos, mientras que Marten apenas se había movido. Nunca habían tenido tanta seguridad en que iban a ganar. Si aquel forastero se había empeñado en morir en Hasson Bay, tenía todos los números de la rifa. Pero no contaban con que, aunque sus armas estaban en buena posición, la postura de sentados en el suelo y con las piernas extendidas les impedía casi moverse Marten, en cambio, podía dar un salto y situarse por unas décimas de segundo fuera del blanco. Y lo hizo. Fue un salto digno de un puma. Coincidió con el momento en que sus enemigos disparaban, pero la verdad fue que ninguno de ellos lo había previsto. Las balas pasaron rozando la cara de Marten, sin alcanzarle. Marten rodó por el suelo, al tiempo que sacaba vertiginosamente el colt. Sus dos enemigos tensaron los brazos, dispuestos a disparar otra vez. —Está en el suelo. —Dale, maldita sea. —Dale. —Fueron sus últimas palabras. Marten ya tenía el colt en línea de tiro y había apretado el gatillo dos veces. Las balas aullaron en el silencio de la calle mientras los cuerpos de sus dos enemigos se estremecían al unísono. Quedaron sentados igualmente córno dos borrachos, pero esta vez la borrachera era de verdad. —Porque beber plomo resulta bastante más fastidioso para la salud que beber whisky. Marten se puso en pie. —No se había inmutado. —Se sacudió las ropas. —Pues han quedado bien, fue todo lo que dijo. —He visto muertos peores. El sheriff llegó entonces a toda prisa, atraído por los disparos. —Miró incrédulo los dos fiambres y gritó. —Maldita sea. —Vengo para una inspección rutinaria a esta ciudad y me encuentro casi con la batalla de Gettysburg. —¿Qué pasa con esos dos muertos? —¿Pero qué diablos está haciendo, Marten? —¿Acabar con el exceso de población? —Uno, como se sabe, la más importante batalla de la guerra civil, que dio la victoria definitiva al norte sobre el sur. Marten dijo impasible. —Hable menos y mire más, sheriff. —¿Para qué he de mirar? —Para ver si los conoce. El agente de la ley se acercó a ellos, les echó el ojo encima y al fin dijo con un gesto de aburrimiento. —Tienen cara de ser unos tíos mierdas. —Buena frase, sheriff. —Es que no es por decirlo, pero yo tengo unas salidas muy buenas. —En fin, ¿los conoce o no? —No. —Pues váyase a tomar viento. —Más respeto, Marten. —Le voy a enchironar, maldita sea. —Dígame qué habían hecho esos dos. —Matar a Rilley. —No es posible. —Allí tiene su cadáver, por si quiere darle recuerdos. —El sheriff había palidecido. —A Rilley lo quería todo el mundo, susurró. —No veo motivo para que lo hayan quitado de en medio. —Lo mismo pienso yo, y por eso me gustaría tanto saber quién ha pagado a esos dos cerdos. —Porque se trata de dos profesionales, sin duda alguna. —Han hecho su trabajo bien, pero alguien ha soltado la mosca para que lo hicieran. —Nada de esto tiene sentido. —No, dijo Marten. —Y se alejó de allí. —Estaba rabioso. Empezaba a darse cuenta de que todo aquello le llevaría a un callejón sin salida, a una especie de túnel donde sólo iba a encontrar la muerte. Capítulo 10 Los buitres acechan Marten atravesó la calle principal de Hasson Bay hundido en sus cavilaciones, pero sin perder de vista ningún detalle de lo que sucedía en torno suyo. Sus dotes de observación le habían salvado la piel hasta aquel momento, pero él sabía muy bien que los buitres seguían acechando. —Algo más le preocupaba, sin embargo. —Susan Parker —¿Quién iba a ayudarle ahora? Puesto que no podía darle dinero, pensó en enviarle al menos un nuevo ramo de flores y tratar de consolarla. De modo que se dirigió a la floristería de la que ya había sido cliente una vez. —¿Cómo me he de ver? —pensó. —Definitivamente, me estoy volviendo viejo. —Mira qué comprar flores. —La mujer le reconoció. —Es raro tener clientes como usted, dijo. —Sí. —A mí también me extraña. —¿Qué quiere hoy? —Algo que no sea muy caro. —Para enviarlo a casa de Susan Parker, supongo. —Sí. —Pues ya es casualidad. —¿Por qué? —Hace un momento he enviado allí el ramo más caro que tenía. —¿Se acuerda que le dije que habían de traerme unas rosas, y que su precio era el más caro de todos? —Sí. —Recuerdo muy bien que me lo dijo. —Pues hace un momento me las han comprado para enviar un ramo a la casa de Susan Parker. Martin hizo una mueca de incomprensión. —¿Quién se las ha hecho enviar? —Musito. —Una mujer. —¿Sí, seguro? —Sí lo sabré yo. —Diablos, ¿y cómo era esa mujer? —Muy bonita, alta, bien formada, bien vestida. Tenía el acento un poco seco de las mujeres del norte. Martin balbució. —Irma Madison. —Y se largó de allí, sin acordarse ya del ramo que había encargado, porque cada vez veía más inexplicables las cosas. Terminaría por volverse loco. Pero pensó que más loco iba a volverse aún cuando la vio de nuevo, cuando se encontró otra vez ante sus ojos, ante sus curvas, ante su estallante juventud. Y cuando tuvo que confesarse que era quizá la mujer más bonita que había conocido. Irina Madison estaba sola en el porche posterior del hotel donde se hospedaba. Tenía la mirada perdida. Seguro que estaba pensando en otra cosa, porque se sorprendió al oírle llegar. —Martén, susurró. Martin fue hacia ella en línea recta. De pronto tenía la extraña sensación de que estaban solos en el mundo. —¿Por qué lo has hecho? —Musito. —¿Hacer qué? —Le has enviado unas flores a esa mujer. —Supongo que no sabías cómo levantarle el ánimo y se te ha ocurrido eso. —¿Tanto te sorprende? —Confieso que yo iba a hacer lo mismo, aunque nunca hasta ahora había enviado flores a una mujer. —¿Pues qué les habías enviado? —Citas para que vinieran a dormir conmigo, dijo Martin con toda su cara. —Vete al infierno. Pero Martin no se fue al infierno ni a ninguna otra parte. Por el contrario, se acercó un poco más a ella mientras preguntaba. —¿Por qué lo has hecho, Irina? —Hace poco he ido a verla. —¿Para qué? —¿Te sorprende? —Quería cobrar la deuda. —Sabes muy bien que o lo hacías tú o lo hacía yo. —¿Y no la has cobrado? —Irina Madison rehuyó su mirada al decir. —Esa mujer me ha dado pena. —Lo mismo me ocurrió a mí, pero yo pensaba que tú no tenías corazón, Irina. —¿Y tú? —Yo es diferente. —Pero tú siempre te has comportado como una máquina registradora. —Ella, que le había mirado fugazmente, apartó los ojos otra vez. —Una mujer tiene que saber cuándo otra mujer está sufriendo, dijo, y esa sufría. —Al verla me he dado cuenta de que no era justo que yo la martirizase más, de modo que me he ido y, y. —Y encima le has dejado algo de dinero, ¿verdad? —Irina no contestó. —Y luego le has enviado un ramo de flores, continuó Martén. —Y si pudieras hacer algo más por ella también lo harías. —Déjame en paz, balbució Irina. —¿Es que te avergüenzas? —He dicho que me dejes en paz. —Y fue a alejarse, pero no pudo hacerlo. Martén la había inmovilizado sujetándola por los hombros. Sus dedos parecían de acero, pero sin embargo ella tuvo la sensación de que nunca la habían sujetado con tanta suavidad. Y también fue suave la voz de Martén, una voz que no parecía la suya. —Eres una gran chica, Irina, dijo. —¿Y a ti qué te importa? —Claro que me importa. —¿Eres mi jefe, no? —Lo era. —Hace tiempo que te he despedido. —Como si no hubiera oído sus palabras, Martén dijo. —Tratas de ponerte la coraza de una mujer fuerte y despiadada para que nadie se entere de que eres una mujer sensible. Yo soy lo que me da la gana. Y fue a alejarse, tratando de desasirse de aquella presión que la inmovilizaba. Tampoco pudo hacerlo, porque de pronto sintió que Martén la traía hacia sí. Porque se dio cuenta de que sus labios eran abiertos casi a la fuerza por otros labios. Y porque se dio cuenta de que la besaban hasta el fondo, pero esta vez con dulzura, con respeto, corno pidiéndole perdón. Cuando Martén la soltó, Irina estaba pálida. —¿Quedas despedido otra vez? —dijo. —Es lo mismo que pensaba decirte, Irina —musitó Martén—, no me verás más. Una chica como tú no ha de tener nada que ver con un perro como yo. Y dio media vuelta para alejarse. Ella le llamó impulsivamente. —Martén. —¿Qué? Martén no se había vuelto. La miraba de soslayo. —Me gustaría saber, ¿qué vas a hacer ahora? —Buscaré otro trabajo. —¿Dónde? —Yo tenía un oficio, dijo él, aunque fuera un cochino oficio. Y en el oeste siempre habrá un sitio para los tipos como yo. —¿Eso crees? —Sí. Pasarán muchos años y aquí seguirá imperando la ley del revólver. La ley del más rápido. Aquí seguirá imperando la justicia de la cuerda y la que imponemos los cazadores de cabezas. Y quizá mejor que sea así. Los dientes de Irina rechinaron. —¿Olvidas que a los cazadores de cabezas también los matan? —gimió. —Mejor así, masculló Martén, cada vez que me miro al espejo pienso que los de mi oficio no merecen vivir. —Pues cambia. —Ya lo intenté una vez, dijo Martén. —¿Y qué pasó? —Me enamoré de mi jefe. —Tú sabías que no podías hacerlo, Martén. —¿Por qué no? —Cuando una jefe tiene una delantera de calibre especia, y una retaguardia de calibre más especial todavía, enamorarse es inevitable. —¿De qué calibre me estás hablando? —¿De los tuyos, nena? —Maldito seas. —¿Quedas despedido otra vez? —¿Preferirías que te hablase de los calibres de otra mujer? —Vete al infierno. —Fuera. —Largo de aquí. —No quiero ni verte. —Martén susurró. —Confío en que el próximo empleado que tengas no sea tan cabrito como yo. —Ah, y otra cosa. —Que sea ciego. —¿Para qué? —Nena, para que no vea lo que tienes delante y detrás. —Irina Madison gritó indignada. —¿Pero qué dices? —Entonces será peor. —¿Por qué? —Porque para comprobar el tamaño me lo tocará. A Martén se le fueron las manos. —Buena idea, dijo. —Me parece que no veo a medio paso. Y fue a hacerse el ciego, pero ella saltó hacia atrás y sus dientes volvieron a rechinar mientras gritaba. —Despedido. —Vete a buscar trabajo al otro lado del país, perro, y no vuelvas a mirarme a la cara. —Es que no siempre te he mirado a la cara. —También te he mirado otras cosas, dijo Martén con todo su cinismo, mientras se alejaba doblando la esquina. Pero aquel cinismo era fingido. Era como una puñalada que se hubiera asestado a sí mismo. Quería que Irina Madison le despreciase, que no se acercara más a él. Porque se había dado cuenta de que la quería demasiado para permitir que tuviese algo que ver con un tipejo de su clase. Avanzó por la calle en línea recta, con la mirada perdida. Era cierto que quería irse de la ciudad. Seguir en Hasson Bay viendo a Irina y sabiendo que la había perdido, se le hacía insoportable. Pero alguien había decidido que se quedase para siempre allí. Alguien cuyo revólver ya estaba a punto. La cosa, al principio, no pudo ser más inocente. Vio al repartidor de telegramas que venía hacia él. En Hasson Bay había línea telegráfica, por lo que se podía considerar una ciudad bastante adelantada. Y aunque el número de telegramas que se repartían al cabo de la semana era muy escaso, había un chico que se dedicaba a eso. Dijo Usted es Marten. ¿Cómo me conoces? Lo conoce toda la ciudad. Muy bien, chico. ¿Y qué? Acaba de llegar un telegrama para usted. Para mí. ¿Y por qué no? Usted debe tener amigos en alguna parte. Todos mis amigos están muertos, masculló Marten, y los muertos no ponen nunca telegramas. Pues éste lo han enviado desde Canquest. Canquest esté a diez millas de aquí, dijo Marten, que conocía la comarca como la palma de su mano. Es verdad. Casi a caballo llegaban antes, dijo Marten. Bueno, ¿y qué? ¿No quiere leerlo? Claro, susurró el pistolero. Lo tomó en sus manos. Con eso las tuvo las dos ocupadas. Durante unas fracciones de segundo pareció como si no pensara en nada más. Y de pronto lo dejó caer. Su derecha voló hacia el colp. Fue un movimiento de rapidez alucinante. El propio muchacho que estaba delante de él tuvo la sensación de que ni siquiera lo había visto. Van. El hombre con el revólver preparado estaba en la esquina. Le había apuntado ya. Durante un tiempo que le pareció una eternidad la cabeza de Marten se le había recortado en el punto de mira. Pero de pronto aquel hombre salió despedido hacia atrás, quedando apoyado en la esquina. La llamita amarilla parecía haberle penetrado por el centro mismo del pecho después de atravesar la calle. Van. Ahora sí que quedó clavado en la pared. Su boca se abrió y cerró espasmódicamente. Van. Al igual que la segunda, la tercera bala se le hundió en mitad de la frente. Poco a poco resbaló. En su cara había quedado impresa una última expresión de asombro y de estupor. Murió pensando cómo era posible que su trampa hubiese podido fallar. El chico de los telegramas también estaba aterrado. Balbució. Pe, pero oiga, ¿qué pasa? Este telegrama era una sucia trampa. Le juro que yo. No, muchacho. Tú te has limitado a hacer lo que tenías que hacer. No eres culpable de nada. Pues le juro que, no lo entiendo. Es sencillo. Para abrir un telegrama hay que tener a la fuerza las dos manos ocupadas, ¿no? El chico balbució. Diablos. Pues ya lo sabes todo, amigo. Pero qué mala leche. ¿Y cómo lo ha adivinado? Porque nadie me conoce en Canquest. No tengo ningún cliente allí y porque los asuntos que me suelen encargar mis clientes no son de la clase de asuntos, que se escriben en un telegrama. Y fue hacia el muerto. Bastantes personas ya corrían hacia allí. Una de esas personas era el guardián segundo de la cárcel. Miró al caído y farfulló. ¿Infiernos? ¿Lo reconoce? Preguntó Marten. Por las barbas de Mahoma. Claro que lo conozco. Una vez lo estuve vigilando, cuando yo trabajaba en otra cárcel. Puedo jurar que es el tío de más mala baba que me he tirado a la cara. ¿Cuál era su nombre? Portlán. ¿Trabajaba con un buitre llamado Estubel? Eran íntimos. Marten sonrió. Pues entonces ya solo quedan dos vivos en la banda, dijo. El carcelero le miró asombrado. Oiga, ¿qué pasó con Estubel? Preguntó. El pobrecillo falleció de repente. ¿Indigestión de plomo? Algo así, contestó Marten. ¿Quién lo hubiera dicho? Con la buena cara que tenía antes de conocerme a mí. Y se dirigió a la casa de Susan Parker. No es bueno que una mujer tan apetitosa y encima viuda esté tanto tiempo sola en la ciudad. Capítulo 11 La salud de los muertos. La criada negra no estaba. Fue la propia Susan quien abrió. Hizo un gesto de sorpresa al verle, pero enseguida sus labios se distendieron en una sonrisa de alivio. Creí que te habías marchado de la ciudad, dijo. Y es extraño, pero tenía miedo de quedarme sola. Le hizo pasar. El ambiente de la casa era agradable y cálido, aunque los retratos del muerto seguían estando en todas partes. Flotaba allí la presencia obsesionante de alguien que parecía estar mirándoles a los dos desde el más allá. Marten susurró. Marten se sirvió un whisky sin pedir permiso. En cuanto a eso, tengo buenas noticias para ti, Susan, dijo. ¿Qué noticias? Han muerto dos de los esbirros, Estubel y Portlán. ¿Portlán también? Acaba de diñarla. ¿Pero cómo es posible? Marten la miraba fijamente. Había en sus labios una sonrisa amarga. ¿Quieres beber, Susan? Preguntó. No tengo sed. Lástima. ¿Por qué me miras de esa manera, Marten? Porque pareces muy extrañada de que Portlán no haya podido fallar. La hermosa mujer palideció mortalmente. ¿Pero qué piensas? Farfulló. Nada. Más vale que hables claro, Marten. Dime lo que estás pensando. Se me ocurre que harías bien en largarte de la ciudad. ¿Por qué? Digamos que son cosas mías. No, no puedo. Me siento mal. Tú sabes que tengo motivos para no poder moverme apenas. Fui ultrajada por varios hombres. No creo que te hicieran mucho daño, Susan. ¿Por qué? Porque no te tocaron. Ella palideció aún más, si eso es posible. Sus párpados empezaron a subir y bajar de una forma obsesionante. ¿Estás loco, barbotó? Grité como una loca. Sí, eso sí. ¿Qué quieres decir? Que tenían que asegurarse de que lo oyera la niña. ¿Precisamente? La niña fue testigo de lo que pasó. ¿Qué quieres más? ¿Vas a atreverte a decir que miente? No, claro que no. Una niña como esa no dice mentiras. Pues entonces. Es que no necesita mentir, Susan. La niña. La niña oyó los gritos, pero no vio nada. Mejor dicho, te vio a ti más tarde con las ropas destrozadas y las huellas de algunos golpes no muy fuertes. Eso es todo. Pero, ¿qué pretendes decir? Que la pequeña era un testigo buscado de antemano. Se sabía perfectamente que aquel día a aquella hora estaría lavando ropa cerca de la cabaña. Y uno de los forajidos se ocupó de amenazarla y tenerla bien quieta para que no pudiese ir a la cabaña al oír, los gritos. Porque si llega a entrar en la cabaña antes de tiempo, se hubiese dado cuenta de que allí no ocurría nada. Sencillamente nada. Estás loco, Marten. Tal vez, dijo él con voz opaca. La propia pequeña estuvo a punto de ser ultrajada también. Es natural que la amenazaran, para dar más realismo a la cosa. Si la llegan a invitar a caramelos, ella habría pensado más tarde que allí había algo que no encajaba. ¿No te parece? Susan gritó. Es absurdo. Ella vio que al intentar yo salvarla se me caía la llave de entre las ropas. La llave de la caja fuerte. Sí. Eso formaba parte del juego, Susan. Pero, ¿qué dices? Un testigo de la que nadie podría dudar jamás declararía que unos desconocidos te habían ultrajado brutalmente, y luego habían dado por casualidad con aquella condenada llave. Todo perfecto. Tú no tenías ninguna culpa de lo que estaba ocurriendo. Ninguna culpa. Los dientes de Susan Parker entrechocaron. Balbució. ¿Pretendes decir que, todo fue un plan? Sí. Y yo incluso diría que todo empezó con la ayuda que recibieron esos hijos de zorra para huir de la cárcel. No huyeron por casualidad. Pero, ¿con qué propósito haría yo eso, Marten? ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿Con qué propósito lo iba a hacer yo? Él sonrió amargamente otra vez. ¿Te parece poco? ¿Doscientos cincuenta mil dólares? ¿Y matar a mi marido? La voz había sido densa y amarga. Marten no contestó. Sentía más que nunca en el corazón un peso doloroso. Susan dijo sin mirarle. Tú sabes lo que yo quería a mi marido. Eso es verdad, Susan. Sabes que era la razón de mi vida. Es la razón de tu vida, Susan. La hermosa hembra se estremeció brutalmente. ¿Pero qué dices? Barbotó. Digo que a tu marido no lo mató nadie. Y se puso un cigarrillo en los labios. Sus ojos eran terriblemente metálicos. Ella se tambaleó. ¿Qué estás diciendo? Preguntó con un hilo de voz. Que el que fue asesinado en el banco no era tu marido. Y los que lo hicieron lo sabían muy bien. Yo no puedo saber en este momento quién era. Pero apostaría la mitad de la vida que me queda a que fue alguien que confiaba en tu marido. Alguien a quien había prometido un crédito tal vez, indicando que le esperara en el despacho. Los documentos y ciertos detalles de las ropas se le pudieron colocar más tarde. Además, no era tan difícil el trabajo. Al fin y al cabo el cadáver tenías que identificarlo tú, que ya sabías muy bien lo que ibas a hacer. Susan Parker retrocedió un paso más. Sus espaldas chocaron contra la pared y desde allí le miró como alucinada. Marten continuó. Dos detalles me llamaron la atención. Mejor dicho, en principio solo fue uno, el colt manchado de sangre. ¿Por qué? Porque no era un trabajo normal. Porque era un trabajo terriblemente sucio y que no encajaba en la forma de trabajar de unos pistoleros como esos. A tu supuesto marido le dispararon tan de cerca, que hasta el colt se manchó de sangre. Y yo, que he conocido a docenas de pistoleros en mi vida, te aseguro que eso no es normal. Los hombres de esa clase van a lo suyo, hacen el trabajo lo más rápido posible y después se largan. En este caso, en cambio, deshicieron completamente la cara de un hombre. No tenía sentido si no existía detrás alguna razón poderosa. Intenté olvidarlo, pero el pensamiento volvía a mí una vez y otra. Ella farfulló. ¿Y cuál fue el segundo detalle? La muerte de Rilley. Su asesinato. ¿Qué estás diciendo? Sí. Un detalle podía hacerme pensar, pero dos me han dado la evidencia. Tu marido y tú habíais preparado las cosas muy bien, pero el caso de Rilley se os escapó. Fue lo único que no tuvisteis en cuenta. ¿Qué es lo que no tuvimos en cuenta, según tú? El hecho de que Rilley habías seguido enamorado de ti durante todos estos años. ¿No pensasteis que, al verte convertida en una viuda, Rilley te ofrecería su protección y su amor? Y en realidad no tenía que haber pasado nada a pesar de eso, pero tu marido perdió los nervios. No le gustaba que él te rondase. O quizá pensó que si iba mucho por tu casa acabaría descubriendo algo. Entonces decidió matarlo. Pensó que atribuirían el crimen a cualquier asesino solitario y que nadie ligaría una cosa con otra. Pero tú las has ligado, ¿verdad? Martena sintió con tristeza. Sí, porque además había otro detalle que no he mencionado aún, la deuda de 5.000 dólares de tu marido. No era normal, ¿comprendes? La deuda indicaba que tu marido había jugado y había perdido. Necesitaba dinero. ¿Y qué mejor que un asalto a su propio banco? Un asalto que le permitiría ganar un cuarto de millón sin que a él le buscaran nunca. Luego tú te largarías de la ciudad y os encontraríais bien lejos de aquí. Todo perfecto. Desde la pared, ella dijo con un soplo de voz. Te equivocas, Marten. ¿Sí? ¿Por qué? Había que repartir con cuatro hombres. El negocio no era tan redondo como tú dices. No valía la pena. Claro que valía la pena, porque no pensabais pagar un dólar a ninguno de esos desalmados. ¿Sí? ¿Y cómo íbamos a evitarlo? Matando a esos tipejos. Más claro, haciendo que los matase yo. Me hablaste de dinero a cambio de eso. Y la propia lógica de los acontecimientos haría que nos enfrentáramos, porque ellos tratarían de matarme a mí. Susan Parker le miraba con ojos ya nublados. Marten lo comprendió. Estaba derrotada. Y no pudo evitar que le diese pena. La tristeza que ya estaba desde el principio en su pecho se hizo más intensa aún. Pero a ti no puedo acusarte, dijo con voz ronca. Por eso te he dicho que debías largarte. Lo hiciste todo por amor a tu marido. Lo querías demasiado para desobedecerle. Y señaló la puerta. Vete, Susan, dijo. No pierdas un minuto. Aún puedes emprender una nueva vida. Pero el que estuvo a punto de emprender una nueva vida fue él. La vida eterna. Porque lo vio junto a la puerta. Llevaba barba de varios días. Tenía una expresión rabiosa y le apuntaba con un Winchester 73. No podía fallar. Marten se dio cuenta en décimas de segundo de que había cometido un terrible error al confiarse demasiado. Aquel era Parker, el marido de Susan. El verdadero asesino estaba allí. Iba a disparar. Los ojos se le salían de las órbitas. Los entrometidos acaban en la fosa, masculló. Y entonces salió despedido. Marten estaba llevando la mano al colp. Lo vio como en una alucinación. La cabeza de Parker que estallaba. Las llamitas amarillas. Y los dos hombres que acaban de aparecer en el umbral. Los últimos de la banda. Uno de ellos le estaba apuntando ya. Porque no perdían tiempo. Mientras uno se encargaba de Parker, el otro ya se disponía a balear a Marten. Pero había pasado ya la décima de segundo decisiva. Marten ya había podido reaccionar. Y a Marten no. Se le podía dar un respiro, porque Marten mataba. Tiró desde la cintura. Sus dientes habían chirriado. Su cara de acero parecía de pronto una máscara de muerte. Y los vio caer. Toda la habitación se llenó de siniestras llamitas amarillas mientras los dos hombres se tambaleaban. Seis disparos instantáneos parecieron un solo trueno. La sangre saltó. Y Marten bajó el colt. Dijo con voz casi inaudible. También es una maldita casualidad. El colt se me ha manchado de sangre. Y salió de allí, no sin antes decirle a Susan. Parte una diligencia dentro de media hora. Tú, que sabes dónde está el dinero, devuélvelo y lárgate. La vida no termina para una mujer por el hecho de que haya muerto un canalla. Anduvo por el porche. Sus ojos estaban entrecerrados. Y se entrecerraron aún más al ver a Irina Madison. ¿No necesitas un hombre para todo? Preguntó. ¿Qué casualidad? Lo estaba buscando, contestó ella. ¿Me ofreces un empleo, aunque sea mal pagado? Depende de las horas que estés dispuesto a trabajar, Marten. ¿Dónde? Eso ya te lo diré, pero puedes imaginarlo. De repente estoy descubriendo que soy una mujer muy ansiosa. ¿Y cuántas horas? Depende de lo que resistas, contestó Irina, pero prepárate. Ahora la que tenía cara dura era ella. Pero Marten se resignó. ¿Qué va a hacer uno cuando está buscando trabajo? F.I.N. F.I.N. ¡ ya está planada!